Muy bien, el camino ancho que va a la perdición y el camino angosto que va a la vida, que fue lo que nos habló el Señor en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El Señor hace un llamado a entrar por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha porque ancha, ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, al juicio y a la muerte eterna, al lago de fuego. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Está operando el micrófono inalámbrico. Me voy a alejar de la cámara, de la pizarra y si se me escucha con la misma intensidad de voz, significa que el micrófono inalámbrico está operando. En este momento, ahora, ¿se me está escuchando nítido, con la misma intensidad de voz? ¿Se me está escuchando con la misma intensidad de voz o se me escucha bajito? Ahora, ¿se me escucha bajito? ¿Hay alguien que me pudiera contestar? ¿No hay nadie que me pueda contestar? No hay nadie que me está mirando, entonces. Pero bueno, Dios permita que esté operando el micrófono inalámbrico. El camino ancho que va a la perdición y el camino angosto que va a la vida. El Señor nos muestra, en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dos caminos. Uno ancho, descendente, declinante, descendente rumbo al infierno, a la perdición. Y un camino ascendente, angosto, que va rumbo a la vida. ¿Por haber alguna persona que me está viendo, si me puede ayudar y decir si se me está escuchando el micrófono inalámbrico? Me retiro, me alejo de la pizarra y si se me está disminuyendo el tono de la voz, el volumen, en este momento, ¿cómo se me escucha en este momento? En este preciso momento, ¿cómo se me oye mi voz? ¿Con la misma intensidad de voz, de fuerte o está despacito? ¿Está despacito? ¿Se escucha despacito? No hay nadie que me pueda contestar. ¿Alguien que me pueda contestar? Ah, Sergio Sánchez. Se escucha con la misma intensidad, Ulises. Gracias, hermano Sergio Sánchez. Ya, entonces lo que nos está diciendo el Señor, con estos dos caminos, separados por esta puerta estrecha, es lo siguiente, es lo siguiente. Está hablando de seres humanos, seres humanos que nacen, ¿cierto? Y viven en este mundo hasta que enfrentan la muerte. Pero en algún momento, en algún momento, los seres humanos tienen que entrar por esta puerta estrecha y andar por el camino angosto. Porque si no hacen eso, entonces las personas que siguen caminando por el camino ancho, en donde todos nacimos, donde todos los seres humanos han nacido, del vientre de la mamá, si siguen caminando así, van al infierno, ¿ya? Van al infierno. Tiene que haber una entrada, en algún momento de la vida, eso ocurre una sola vez, una entrada a este camino angosto, ¿ya? Eso es lo que nos dice el Señor, en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Por eso el Señor hace el llamado, el llamado. Entrad, entrad. Ahora, el ser humano tiene que entender que conforme a lo que nos dice Dios en la Biblia, todos tenemos que entender que todos los seres humanos, todos los seres humanos, sin excepción alguna, ni los que caminan por el camino ancho y mueren en el camino ancho, ni los que entran por la puerta estrecha y empiezan a caminar por el camino angosto, todos, ellos los del camino ancho y también ellos los que ya están caminando por el camino angosto, todos, hasta la muerte, cometeremos pecados contra la moral de Dios. Y Dios ha dicho, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y se está hablando del alma. Dios apunta al alma. Bueno, nosotros sabemos que Dios es trino. Nuestro Dios es trino. Es padre, hijo y espíritu. Tres entidades en una. Y cuando Dios ha creado al hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, el cuerpo físico ha sido tomado del polvo. Es algo biológico el cuerpo, la carne. Pero cuando Dios de él sopló aliento de vida, en ese aliento de vida, Dios sopló el neuma y el ruaj, ¿ya? El alma y el espíritu, o espíritu y alma, ¿ya? Entonces, en la Biblia, nosotros tenemos al apóstol Pablo, cuando él dirige su carta, a personas que están caminando acá, que entraron, entraron por esta puerta estrecha. Y le dice, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a ver, vamos de nuevo, que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sean guardados irreprensibles, ¿verdad? Que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sean guardados irreprensibles. Eso está en la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los tesalonicenses, tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí está. Así. Ya, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo está dirigiendo su carta a personas que están caminando acá. Ya, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, espíritu, alma y cuerpo, ya, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, que no tenga nada que nuestro Dios decirnos a nosotros para la venida de Cristo, ¿ya? que seamos personas que no nos tenga el Señor que reprender, irreprensibles. Entonces, que todo vuestro ser, ¿ya? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios es trino y ha creado al ser humano trino. Tres entidades en una. Tres entidades en una. Entonces, lo más importante es nuestro yo. Nuestro yo. Nuestro yo es el alma. El alma. Dios le llama al alma, en la Biblia le llama corazón, pero se está refiriendo al alma, ¿ya? No al músculo que bombea sangre a los órganos del cuerpo, porque eso se deshace con la muerte. No, el alma tiene existencia eterna. Nuestro yo, ¿ya? Nuestro yo, Dios ha puesto eternidad en el alma de ellos. Ecclesiastes 3.11. El alma tiene existencia eterna. ¿Ya? El alma viene de Dios. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. El solo hecho que el Dios eterno, que siempre existe, eterno es que siempre existe, nunca deja de ser, no tiene ni principio ni fin, es una existencia eterna, permanente, siempre existiendo, que nuestro Dios creador, que siempre existe, te haya pensado a ti en su mente y me haya pensado a mí en su mente, eso es prueba de que nosotros ya venimos existiendo en la mente de Dios. Tenemos ya existencia eterna, nuestra alma. Entonces, cuando Dios de él, de él viene, nuestro yo, viene de él, eso ya es eterno ya. El cuerpo es creado, en algún momento del tiempo es creado. Entonces, nuestra alma, nuestra alma viene de la eternidad, es encapsulada en el espacio-tiempo y el alma tiene que volver a la eternidad. El alma tiene existencia eterna. Dice Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma del ser humano. El alma es eterna, tiene existencia eterna. El cuerpo no, el cuerpo tiene que morir, pero el alma ha sido pensada en la eternidad. El solo hecho de que tú, tu yo, tu alma, haya sido pensado en la eternidad por el Dios eterno, eso es prueba de que nosotros tenemos existencia eterna. Hemos sido pensado en la eternidad por Dios. ¿Ya? Ahora, para mayor abondamiento tenemos nosotros Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. El alma es lo que está dentro del cuerpo, es nuestro yo. Y nuestro yo existirá siempre. Siempre ha existido. Siempre. Existencia eterna. Eternidad. Siempre ser. Nunca dejar de ser en existencia. Ahora, para la muerte hay una condena, perdón. Para el alma, que tiene existencia eterna, hay una condena penal a la muerte. ¿Ya? El alma, que tiene existencia eterna, que pecare, esa morirá. Lo dijo el Señor en Ezequiel 18.4. Se está hablando del alma. Bueno, el alma es nuestro yo. El alma es la que oye, la que habla, la que mira, la que percibe. El alma es la que puede sentir dolor. Es el asiento de las emociones, de los sentimientos. El alma almacena los recuerdos en el alma, la memoria. El alma es la que puede oír usando el cuerpo, usando la oreja. Pero el alma es la que oye. Pero tiene que usar los tímpanos, digamos, el yunque, el martillo, los instrumentos de la oreja. ¿Ya? El alma usando la iris del ojo, la vista aquí, la puede mirar. Se dice que los ojos son la ventana del alma. Mi alma es la que te está mirando a ti, está mirando usando los ojos. Pero esto un día se va a degradar, se va a gusanar. El alma es la que puede oír, la que se expresa audiblemente usando la lengua, las cuerdas vocales. Ahí el alma se puede expresar, puede hablar. Pero es el alma la que habla. Es el alma la que siente el dolor. Cuando mi cuerpo toca el fuego, o mi cuerpo siente el frío de un témpano de hielo, es el alma la que siente a través del cuerpo. Pero es el alma la que tiene la sensibilidad. Las emociones, el alma. El alma es la que tiene vida. ¿Ya? Entonces, es el alma la que puede, a través de los sentidos, el tacto, la voz, la vista, el oído, los sentidos, puede... El alma es la que tiene la vida. ¿Ya? Ahora, es el alma la que decide. El alma decide todo. El alma nuestra. El alma, oyendo, usando el oído, oyendo un mensaje, es el alma la que decide creerlo o no creerlo. Es el alma la que decide creerlo con todo el alma, o creerlo con algún sesgo de duda. El alma decide. Es el alma la que pone la fe, la convicción y la certeza. Es el alma la que peca contra Dios. Porque el alma decide. El alma oye los mandamientos de la ley, de los mandamientos de Dios, y es el alma cuando decide desobedecerlos, peca. Y es el alma la que está condenada a la muerte. Es el alma la que está demandada por el Señor a que el alma se autoperciba con existencia eterna. Que se autoperciba el alma que todo el tiempo que viva, incorporada en el cuerpo, va a cometer una serie de infracciones, desobediencias, incumplimientos, a los mandamientos de Dios, expresados en ordenanzas, en su ley, va a ir en contra de la moral de Dios, expresado en los mandamientos. Es el alma humana la que está demandada por Dios. Dios le exige a nuestras almas que se reconozca, se reconozca incapacitada moralmente para no cometer infracciones, para no pecar. Que el alma, todo el tiempo, todo el tiempo que viva el alma, incorporada en el cuerpo humano, va a cometer pecados, hasta que el cuerpo humano muera. Es el alma la que está demandada a que reconozca esto, al arrepentimiento de la condición moral. Dios ha demandado al alma que reconozca que moralmente estará corrompido hasta que el alma tenga que verse obligada a separarse del cuerpo. Esa es la muerte del cuerpo. Muerte es separación. Muerte significa etimológicamente separación, abandono. Algo se separa de algo. Ese algo abandona este algo. Separación, muerte. La muerte del cuerpo es cuando el alma se va del cuerpo, sale del cuerpo, y el cuerpo queda cadáver y vuelve al polvo porque del polvo fue tomado el cuerpo. Pero el alma sale viva, viva. El alma tiene existencia eterna. Ha existido y existirá siempre. ¿Ya? Ahora, es el alma la que está demandada por el Señor, por el creador del alma, porque Dios ha dicho en Ezequiel 18.4, es aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. O sea, el Señor ha hecho todas las almas. Somos de Él. Nuestras almas, nuestro yo. El alma que pecare, esa morirá. Dios ha demandado al alma que se reconozca que jamás podrá, nunca, nunca más pecar en toda su vida terrenal. Va a pecar hasta que el cuerpo muera, el alma. Dios ha prometido que le va a dar al alma un cuerpo incorruptible para que ya el alma no peque nunca más. Pero ahí cuando Dios le dé el cuerpo incorruptible, ahora este cuerpo es un cuerpo de carne, corruptible. En este cuerpo está una ley del pecado que va a estar existiendo en el cuerpo hasta que el cuerpo muera. Todas las religiones, la mayoría, son negacionistas de esta realidad, la niegan. Postulan que uno, supuestamente, por la ayuda de Dios en algún momento de la vida, ellos podrán llegar a una especie de sublimación moral y de ahí en adelante no pecar nunca más. Pero eso es contrario a lo que dice Dios. Es contrario al arrepentimiento que Dios le demanda al alma. Dios le demanda al alma que se arrepienta, que reconozca que moralmente va a cometer pecado contra Dios, lo quiera o no, hasta que el cuerpo muera. Entonces, es el alma la que está demandada a que reconozca que no podrá jamás, jamás, nunca, todo el tiempo que viva en la tierra, incorporada en el cuerpo, toda la existencia en donde ha sido encapsulada en el tiempo, toda esa vida terrenal desde que sale del vientre de la mamá, el cuerpo, donde está encapsulada el alma, porque el alma viene de la eternidad, vive el alma morando en un cuerpo que se va degradando, hasta que el cuerpo muere, no importando en qué camino, aquí, en el camino angosto, en el camino ancho, el cuerpo muere y parte la eternidad, vuelve a la eternidad el alma, regresa a lo eterno, a existir eternamente. ¿Ya? Pero lo triste es que no todas las almas van a la existencia eterna en estado de vida, no, lamentablemente. Hay una existencia eterna en estado de vida y hay una existencia eterna en estado de muerte, pero existencia eterna, siempre existir, siempre existir. Dios ha dicho al alma a la cual Dios le ha dado existencia eterna, el alma que pecare, esa morirá, ¿ya? El alma que pecare. Ahora, Dios ha demandado al alma que reconozca que todo el tiempo que viva incorporada en el cuerpo, porque el alma, el alma tiene existencia eterna y entonces el alma, Dios la sopla, ¿cierto? en un fetito, tal como Dios creó del polvo de la tierra, ¿cierto? al cuerpo humano, al hombre y sopló en su nariz, ahí le dio el neuma y el ruaj, el alma y el espíritu y ahí el hombre fue un ser viviente, más cuando el alma abandona el cuerpo, el cuerpo muere, porque el que tiene la vida realmente es el alma. El alma es como el hardware del software, el alma es como el vestido, el cuerpo es como el vestido del alma, el cuerpo es el hardware y el alma es el software, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, entonces el cuerpo es como el vestido del alma, es como que el alma se pone el cuerpo o entra al cuerpo y anda en este mundo, pero el cuerpo se va a ir degradando porque el cuerpo ha sido tomado de la tierra, el alma no, el alma viene directamente de Dios y Dios es eterno, entonces Dios ha demandado al alma, le ha demandado al alma, le exige al alma que se arrepienta y arrepentimiento es metanoia en griego, ¿dónde lo escribo esa palabra? ¿acá? Ya, esta palabra es muy importante porque cuando se traduce al castellano esta palabra metanoia metanoia en griego es la palabra en el griego antiguo el idioma con el cual fue escrito el nuevo testamento, ¿ya? el griego antiguo porque ni siquiera el griego actual es el mismo griego que era el lenguaje que usaban durante todo, en todo el imperio romano y el pueblo de Israel estaba en el imperio romano y en ese tiempo se escribía en el griego de ese tiempo el griego antiguo entonces es muy importante que nosotros que queramos estudiar la escritura la palabra de Dios nos consigamos este autor, ¿ya? este autor que se llama Francisco La Cueva es un excelente trabajo yo diría que es un trabajo único a mí me ha ayudado mucho este este autor era un era una persona un teólogo católico que terminó convirtiéndose al Señor Jesucristo de verdad de corazón y a él le encomendaron poder transliterar el el griego que era el idioma primitivo del el original que era el idioma con el cual los apóstoles escribieron ¿cierto? Mateo Marcos Lucas el médico Lucas después el apóstol Pablo el apóstol Juan el apóstol Judas todos los apóstoles Lucas también que escribió el libro de los hechos usaron este idioma esta escritura griega estaban obligados porque era el idioma que se usaba en ese tiempo y así fue escrita originalmente la palabra de Dios del Nuevo Testamento los traductores han hecho algunas modificaciones que le han cambiado el sentido de lo que Dios nos ha dicho en su palabra el interneal griego de Francisco La Cueva no es una traducción no los que traducen son Casidoro de Reina Cipriano de Valera King James la traducción Dios habla hoy la nueva versión internacional son versiones son traducciones son buenos trabajos pero en versículos clave ellos modifican la escritura y le cambian el sentido ¿ya? lo que no es traducción sino que es tal cual como fue escrito es la obra de Francisco La Cueva es lo que hace es interlinealmente colocar ¿cómo lo grafico? esto se se ve acá por ejemplo por ejemplo en el griego está escrito así ¿cierto? está escrito en griego así inentendible y eso significa por ejemplo a ver significa vamos a colocar acá algo así en griego entonces otra letra otra palabra en griego otra palabra otra palabra ¿ya? y otra palabra acá entonces aquí nosotros leemos en griego de pelipuloco lapsura pri lapsa alfa bibilo por decir algo ¿ya? y después sigue escribiendo acá en griego o plapsinala perisatova metanoiaca biblios dupacazoló y en griego no se entiende pero es el griego primitivo ahora ¿cuál es el trabajo que hizo Francisco en la cueva? aquí por ejemplo dice una palabra en griego tal cual sin modificar sin alterar nada pero esta palabra en griego significa la la al castellano actual ¿ya? la otra palabra que viene es blip blip no sé cuánto entonces eso significa al castellano actual paga 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 ¿ya? y esta palabra flopo significa del entonces Francisco en la cueva lo único que va haciendo es ir colocando el significado de la palabra que está escrito en el griego antiguo y la coloca al castellano actual la palabra la palabra la es un artículo entonces coloca el artículo traducido al castellano actual el artículo la después viene paga ¿ya? paga entonces esta expresión paga él coloca al castellano paga del ¿ya? del significa para decirlo en el griego porque leer griego es muy difícil significa del entonces bropilapunus entonces significa esto pecado pecado ¿ya? pecado bros entonces significa es ¿ya? moralazó muerte entonces coloca aquí muerte muerte ¿ok? la paga del pecado es muerte ¡ah! eso significa o sea él no traduce él va colocando entre líneas por eso se llama interlinealmente entre líneas por ejemplo hay una palabra en griego y él coloca el significado de esa palabra no traduce después lo que viene a continuación si es un adjetivo si es un proverbio o sea un adverbio coloca el significado quede como quede por eso que cuesta tanto entenderlo por ejemplo si yo me pongo a leer directamente miren que cuesta miren como que cuesta entenderlo el griego original ya dice saben bien que yo estaba encarcelando y y golpeando en cada una de las sinagogas a los que creían en ti y cuando era derramada la sangre de Esteban el testigo de ti también yo arostó yo mismo estaba en pie cerca y consintiendo esa palabra es prosapaptopou y cae eso en griego cae y custodiando los mantos de los que mataba le que es difícil leerlo porque está tal cual no ha sido intervenido por eso yo recomiendo el interlineal griego de Francisco la cueva entonces Dios ha demandado al hombre que reconozca que el alma todo el tiempo que viva incorporada en el cuerpo jamás podrá nunca hasta que el cuerpo muera nunca podrá dejar de ir en contra de la moral de Dios nunca podrá no infringirla y eso es pecar en primera de Juan 3 4 leemos todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley ahora el pecado cualquiera sea el que comete el alma es condenado con la muerte del alma la muerte muerte del alma es terrible esto es gravísimo es algo gravísimo porque el alma tiene existencia eterna entonces se está hablando de muerte eterna pecar es cometer de hecho o de pensamiento cualquier contrariedad a la moral de Dios expresada en parte en la ley de los mandamientos de Dios en parte porque querido amigo mira escuche una cosa la moral de Dios está expresada en parte en parte en la ley de los mandamientos de Dios en la ley de sus mandamientos ya porque pero uno no no peca solamente al pecar con violar los mandamientos de Dios por eso yo digo que pecar es cometer de hecho o de pensamiento cualquier contrariedad a la moral de Dios expresada en parte la moral de Dios está expresada parcialmente no totalmente en parte en la ley de los mandamientos de Dios las tablas de la ley que Dios se los dio a Moisés ¿verdad? amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma tu corazón y tu mente amarás a tu prójimo como a ti mismo guarda el día de reposo no te harás imagen de ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni la asombrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso honra a tu padre a tu madre guarda el día de reposo no matarás no mentirás no fornicarás no cometerás alterio no codiciarás nada de tu prójimo ni el bien de tu prójimo ni la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo etcétera la ley de los mandamientos que Dios le dio en las tablas de la ley de Moisés al pueblo de Israel pero pecar contra Dios es mucho más que cometer no solamente es cuando uno viola la ley de los mandamientos no solamente es eso o sea pecar es cometer de hecho o de pensamiento cualquier contrariedad a la moral de Dios expresada en parte en la ley de los mandamientos la moral de Dios está expresada en parte en la ley de los mandamientos la moral de Dios está expresada en parte parcialmente en la ley de sus mandamientos porque uno no solamente peca contra la moral de Dios cuando solamente infringe alguno de sus mandamientos de los mandamientos de las tablas de la ley de los mandamientos de Moisés que Dios le dio a Moisés sino también cuando cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace ya en en Santiago capítulo 4 versículo 17 escribe el apóstol Santiago inspirado por Dios por el Espíritu Santo y escribe y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado o sea pecamos por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo y nosotros ya hemos sido nacidos descendientes de Adán y Eva ellos comieron del fruto de la sabiduría del bien y del mal de saber el bien y del mal todos seres humanos sabemos hacer lo bueno y lo malo cuando nuestras conciencias con ciencia venimos con conocimiento de lo que es bueno y malo sabemos lo que es bueno y malo cuando nosotros nuestra conciencia nos dicta y nos dice eso tienes que hacerlo eso es lo correcto eso es lo bueno y yo no lo hago mi conciencia me acusa cometiste un pecado el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado y eso lo hacemos a cada rato todos los días nosotros pecaremos hasta que nos muramos contra Dios pecar por omisión también pecar por oír a Dios su palabra creerla pero no aplicar fe y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre romanos 14 23 pecar contra Dios es oír a Dios creerle pero sin fe y todo lo que no proviene de fe es pecado creer sin fe es pecar contra Dios y eso lo hacemos todo yo también lo hago a diario yo oigo las promesas del señor las creo pero no aplico fe a eso no tengo certeza y convicción en las promesas del señor pecamos por no aplicar fe y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre ahora eso es lo que dice romanos 14 23 y todo lo que no proviene de fe es pecado ahora uno también peca contra la moral de Dios con el pensamiento en mateo capítulo 15 versículo 19 el mismo juez de vivos y muertos el señor jesucristo hablando en primera persona cuando estaba aquí en la tierra él dice porque del alma del corazón porque Dios le llama le llama corazón Dios le llama al alma que tiene existencia eterna nuestro yo le llama corazón ya entonces el señor dice porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones las perversiones sexuales como dice el original los hurtos cierto los hurtos los falsos testimonios las difamaciones como dice el original las blasfemias salen salen del alma ya del alma nuestra entonces o sea que para Dios nuestras almas pecaron contra la moral de Dios cuando surgió o nació el deseo de hacerlo el deseo el deseo de mentir el deseo de tener sexo con una mujer que no es nuestra esposa el deseo de mentir el deseo sin llevarlo a cabo sin cometer finalmente la mentira sin mentir ya pero yo surgió la idea de mentir para Dios ya pequeña ya para Dios nuestras almas pecaron contra la moral de él cuando surgió solamente nació el deseo de hacerlo sin llevarlo a cabo sin cometer el pecado de hecho ahí pecamos ya o sea para Dios nuestras almas pecan contra él cuando surge el deseo de hacerlo me surgió el deseo no lo hice no yo no pequé según yo pero según Dios sí y el pecado se condena con la muerte del alma no importa cuál pecado sea por eso que el señor el juez de vivos y muertos el mismo señor que estará sentado en este horrible juicio de condenación el juicio ante el gran trono blanco no hay que no hay que ir a juicio hay que entrar por la puerta estrecha por eso que el señor que es juez de vivos y muertos él dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28 cualquiera cualquiera cualquier ser humano cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón en su alma ya Mateo capítulo 5 versículo 28 basta que yo un día esté en el centro comercial en el mall y esté haciendo alguna compra y vea pasar yo una mujer muy hermosa y eso me sucede siempre a mí y yo estoy mostrándole devoción a mi señor a mi gran señor jesucristo mi dios soy cristiano y viene una mujer con una un vestido muy provocativo es una mujer preciosa muy llamativa y yo estoy yo estoy comprando en una vitrina y la mujer se cruza sin sin mala intención de parte de ella se cruza y yo miro miro por un segundo la belleza de esa mujer que no es mi esposa es la mujer ajena a mí y yo codicio su hermosura por un segundo por un chispazo de tiempo para dios no solamente no solamente yo soy un adultero no solamente yo soy un adultero para dios en ese preciso momento en que yo miré codicié la belleza de una mujer que no es mi esposa para dios yo no solamente soy un adultero no para dios en ese mismo momento para dios yo soy un adultero un afeminado uno que me echo con varones un fornicario un idólatra un borracho un estafador un asesino todo lo que dice en primera de corintios 6 versículos 9 y 10 que son las características propias de toda persona injusta en primera de corintios 6 versículos 9 y 10 el apóstol pablo dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no hay reis ni los ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los fornicarios ni los borrachos ni los idólatras etcétera etcétera heredarán el reino de dios los injustos y sus características ahora yo que estoy amando a dios con todo mi corazón queriendo obedecer todos sus mandamientos me bastó a mí que yo por un segundo en el centro comercial o tal vez en la oficina de mi trabajo y hay una secretaria muy provocativa y yo le miro la belleza de ella y la codicio por un segundo y surgió el deseo en mi mente mi alma fue provocada en esta tentación y yo cometí ese en el pensamiento cometí ese pecado para dios yo no solamente soy un un adultero porque según la ley de dios en santiago capítulo 2 versículo 10 la palabra del señor dice cualquiera que guardare toda la ley la ley de sus mandamientos ya estuviera guardando yo siempre la ley nunca infringiéndola siempre obedeciendo todos sus mandamientos ya pero infringiere un punto cualquiera que guardare la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos por eso que cuando yo miré miré por un segundo la belleza de una mujer que no es mi esposa la codicié para dios yo infringí yo infringí un punto adulteré en mi corazón sin llevarlo a cabo sin llevarlo a cabo yo yo finalmente no fui a decirle a esa mujer salgamos a tomarnos un trago y fui a un hotel con ella y tuve sexo no no solamente surgió el deseo por una mirada y codicié la belleza de esa mujer que no es mi esposa y dios me está observando a mí está conociendo mi alma lo que estoy yo deseando entonces yo por deseo cometí no solamente un pecado infringí todos los mandamientos de dios para dios yo soy un adúltero un fornicario un idólatra un borracho un asesino un idólatra un fornicario un adúltero un borracho un mentiroso un pagano un idólatra digno de ir al infierno ya con eso y lamentablemente eso es lo que no entienden la gente de las religiones los pentecostales los bautistas los anglicanos los los presbiterianos no lo entienden los católicos no lo entienden la ley fue dada para el conocimiento del pecado como dice Romanos 3.20 no para que el hombre intentando cumplirla fuera justificado fuera declarado justo no fuera salvado de 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 la condena por violentar la ley que es la la muerte del alma el alma que pecare el alma que infringiere un solo punto de la ley de los mandamientos esa morirá entonces Dios dio la ley las tablas de la ley donde están los mandamientos se la dio al pueblo de Israel para el conocimiento del pecado no para que el hombre no para que el hombre intentando cumplirla o siendo salvo el hombre no infringiéndola no pecando perdiera la salvación o o o se fuera al infierno no no la ley de los mandamientos fue dada para el conocimiento del pecado y para llevar al alma pecadora condenada a la muerte por haber pecado a Cristo en Romanos 3.20 leemos la palabra de Dios ya que por la sobra de la ley ningún ser humano será justificado ningún injusto será declarado justo y resulta que los injustos no heredarán el reino de Dios wow y como está escrito no hay justo ni a un uno wow Romanos 3.10 ¿y de qué manera entonces el injusto puede ser declarado por Dios justo esa es la pregunta depositando fe en que Cristo nos dio la vida eterna cuando él murió por nuestros pecados en la cruz creyendo eso con certeza y convicción y ahí Dios nos declara justos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Romanos 5.1 solamente por la fe no por las obras el injusto es declarado justo justificado solamente por la fe por oír y creer con fe nada más pero oír el Evangelio y creer el Evangelio con fe no con incertez eso no es fe entonces tenemos nosotros que Dios dio la ley para el conocimiento del pecado y también para guiar al pecador a Cristo ¿ya? porque en Hechos 4.12 respecto de Cristo dice la palabra del Señor y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo en ningún otro y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de nosotros tener que rendir cuenta de Dios por nuestros pecados en el juicio de nosotros tener que rendirle cuenta a ver ríndeme cuenta pecaste sí al lago de fuego oh no tenemos que ser salvos de ese juicio aquí un solo pecado me basta mi alma para ser condenada al abandono eterno al lago de fuego yo no tengo que ir a juicio tengo que ser salvo del juicio porque yo moriré pecando ¿entiendes? entonces tenemos Romanos 3.20 y Gálatas 3.24 ¿ya? ¿para qué Dios? ¿para qué? ¿con qué finalidad Dios dio la ley en las tablas de la ley donde están los mandamientos de él al pueblo de Israel para el conocimiento del pecado? ah ah entonces no para que el ser humano intentando cumplir los mandamientos fuera salvo fuera justificado no no ese no es el propósito de la ley las religiones te dicen que sí pero Dios dice que no entonces Romanos 3.20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ¿ya? entonces Romanos 3.20 Romanos Romanos 3.20 dice que la ley es para el conocimiento del pecado la ley de los mandamientos Romanos 3.20 la ley de los mandamientos de Dios y también la ley de los mandamientos ha sido dada para guiar al alma pecadora que peca y que está condenada a la muerte por pecar guiarla a Cristo entonces tenemos Gálatas el libro de Gálatas o la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 3 versículo 24 ya ahí están los dos propósitos por el cual Dios dio la ley para el conocimiento del pecado y para guiar al pecador con el alma condenada a la muerte por haber pecado a Cristo porque como dice Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de nosotros tener que ir al juicio porque nosotros vamos a pecar toda la vida no podemos evitar pecar no podemos no se puede Dios demanda al alma que reconozca que jamás podrá nunca podrá evitar pecar nunca evitar cometer pecados nunca podremos sí podremos evitar cometer pecados en un porcentaje importante sí por supuesto pero del todo es decir que en algún en algún momento de nuestra vida de ahí en adelante nunca más pequemos no es imposible entonces Dios demanda al alma que reconozca que jamás podrá el alma evitar pecar o no pecar nunca más eso jamás le va a suceder al alma todo el tiempo que el alma viva en la tierra en la tierra todo el tiempo que vivamos en este mundo todo el tiempo que el alma vive incorporada en el cuerpo porque porque Dios encapsula nuestras almas en este espacio físico temporal y lo hace metiendo nuestras almas en un bebito en un feto cuando es ovulado el óvulo ahí nos crea el cuerpecito para nuestra alma nuestra alma ya viene de la eternidad nuestra alma es como un viajero eterno y entra en el vientre materno y ahí Dios le crea ahí Dios le crea el cuerpo ya mi embrión mi embrión vieron tus ojos el embrión lo físico lo carnal lo que viene del polvo el cuerpo pero no el alma el levítico capítulo 17 versículo 11 nosotros leemos la vida de la carne en la sangre está pero no la vida del alma el alma no tiene sangre el alma es intangible es invisible es eterna existirá eternamente o sea está existiendo el alma eternamente siempre existiendo y siempre va a ocurrir así permanente entonces Dios como nos creó trino nos creó cuerpo alma y espíritu nosotros leímos en primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que todo vuestro ser todo vuestro ser creado por Dios espíritu alma y cuerpo ¿verdad? sean guardados irreprensibles ok eso está en primera de tesalonicenses 523 entonces nosotros somos hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios porque Dios Dios es padre hijo y espíritu espíritu santo trino ahora definiendo un poco el alma es nuestro yo el alma tiene existencia eterna es nuestro yo y Dios ha puesto eternidad en el alma Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 ahora el cuerpo es lo que le permite al alma interactuar en este espacio físico temporal hasta que el cuerpo muera todo este espacio físico temporal estando acá estando acá en el camino angosto el camino ancho todo esto es vía terrenal vía terrenal terrenal hasta que muere el cuerpo entonces el alma vuelve a la eternidad el alma vuelve a la eternidad a existir eternamente viene de la existencia eterna y va a la existencia eterna pero en este mundo nuestras almas son encapsuladas en este espacio a través de un cuerpecito formado en el vientre materno ahí nos crea el cuerpo para el alma y el alma empieza a existir en un cuerpo y ese cuerpo empieza a degradarse a perder la juventud hasta que el cuerpo empieza a envejecer hasta que muere y cuando el cuerpo muere el alma se ve forzada a tener que abandonar el cuerpo y vuelve a existir en la eternidad el alma ya ahora es muy importante saber donde uno va a morir tenerlo muy en cuenta si uno muere en el camino ancho va al infierno si muere en el camino angosto va a la vida eterna a existir eternamente en estado de vida con el señor ahora el alma está demandada por el señor a que entienda que tiene existencia eterna que lo reconozca arrepentimiento es metanoia reconocimiento que reconozca que jamás nunca el alma todo el tiempo que viva hasta que muera estando el camino estando caminando por el camino angosto o manteniéndose caminando por el camino ancho que va a la perdición jamás podrá evitar pecar aquí va a pecar el alma y aquí también va a pecar porque va a estar encapsulada en un cuerpo donde hay una ley del pecado esta ley del pecado la está solamente reconociendo no una persona que todavía se mantiene en el camino ancho que va a la perdición sino una persona que fue escogida por el señor desde el vientre de su madre para ser el gran apóstol a la iglesia de los gentiles la persona que entró por aquí hace dos mil años el apóstol Pablo estando en la condición de santidad máxima santidad santo elegido por Dios lleno del conocimiento de Dios lleno del Espíritu Santo en esa condición el apóstol Pablo empieza a reconocer algo que nunca antes lo había reconocido mientras no era salvo todavía cuando todavía estaba persiguiendo a los cristianos pero ahora cuando él se convirtió a Cristo ya fue cristiano en esta condición está reconociendo por primera vez en su historia lo que nunca antes había reconocido entonces leemos nosotros lo que un verdadero salvado reconoce de sí mismo aquí vemos al apóstol Pablo reconociendo de sí mismo lo siguiente carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 7 versículos 14 al 25 porque sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena la ley es buena porque nos ayuda a conocer el pecado y a reconocernos que seremos pecadores incluso siendo salvos entrando por el camino por la puerta estrecha del camino angosto aquí son salvos todos del infierno los que están caminando acá y aquí está el apóstol Pablo entonces y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado para que yo reconozca que moriré pecando que en mí no está la moral de Dios en mí no mora el bien en mí mora el pecado morará el pecado en mí hasta que me muera en el camino angosto o en el camino ancho en cualquiera de los dos caminos de hecho en el camino angosto el apóstol Pablo en ese momento estaba reconociéndolo de manera de manera que ya no soy yo quien hace aquello yo Pablo apóstol del señor a la iglesia de los gentiles yo ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne el cuerpo la carne en mi carne no mora el bien ya yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo los salvados que están acá como el apóstol Pablo yo me identifico con el apóstol Pablo queremos hacer el bien queremos obedecer los mandamientos del señor con todo nuestro corazón pero no está la capacidad moral para hacerlo caemos pecamos es triste nuestra condición ya el querer el bien está en mí pero no el hacerlo yo quiero con todo mi corazón tengo toda la intención pero no tengo la capacidad moral no la tengo mi cuerpo tiene algo malo que me hace caer en pecado aunque no quiera porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago está hablando el apóstol Pablo ojo que está hablando el apóstol Pablo y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí es como que el apóstol Pablo nos está diciendo yo soy Pablo el pecado mora en mí yo soy el gran apóstol del señor a la iglesia de los gentiles toda mi vida fue una persona farisea yo me aprendí de memoria los cinco primeros libros de la biblia génesis éxodo levítico deuteronomio perdón génesis éxodo levítico números y deuteronomio de memoria que era lo mínimo que había que hacer para postular a ser un fariseo soy hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín ya criado a los pies de Gamaliel en el conocimiento profundo de la ley de Dios y nunca antes había reconocido que existía una ley del pecado que está en mis miembros ahora sí cuando me convertí a Cristo la gente que no ha sido salvas no reconocen eso de que hay una ley del pecado y va a existir una ley del pecado de nuestros miembros del cuerpo hasta que el cuerpo muera y el apóstol Pablo toda su vida intentando cumplir la ley intentando cumplirla cumplir la ley y ahora convertido a Cristo el apóstol Pablo está dándonos a entender yo dice hago lo que no quiero yo hago lo que no quiero hacer y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que muere en mí por primera vez por primera vez en su historia de vida el apóstol Pablo dice el pecado mora en mí mora en mí el pecado que espantoso este pecado mora en mí en mí mora el pecado eso es arrepentimiento metanoia reconocimiento lo está reconociendo el apóstol Pablo no lo voy a reconocer yo tienes que reconocerlo tú también hasta que te mueras vas a pecar contra Dios dice en el versículo 20 o en el versículo 19 de Romano 7 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que muere en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el pecado perdón hallo esta ley que el mal está en mí que tremendo reconocimiento de un salvado genuino el mal está en mí yo soy el gran siervo del señor el que fui escogido desde el vientre de mi madre Dios permitió que yo me preparara en todo el conocimiento de Dios como ningún otro ser humano en la tierra el gran fariseo el gran doctor en la ley de Dios el apóstol Pablo ahora que soy salvo reconozco el mal está en mí eso es arrepentimiento así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior el hombre interior es propio y exclusivo de toda persona que ha sido salvada que va al cielo que ya tiene vida eterna las personas que no han sido salvas no tienen a un hombre interior siguen muertos espiritualmente por haber pecado entonces dice el apóstol Pablo porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios Romanos 7 22 ahora versículo 23 pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros eso es el versículo 23 de Romanos 7 entonces el apóstol Pablo ahora con todo el conocimiento que tenía del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo que estaba en él él está reconociendo algo que jamás había reconocido cuando estaba en la religión cuando era un fariseo hipócrita es lo que no reconocen los pentecostales no reconocen los católicos no reconocen los adventistas no lo reconocen pero el apóstol Pablo y todos los salvados como el apóstol Pablo si lo reconocemos veo otra ley en mis miembros esto nunca antes lo había visto nunca lo había reconocido ahora lo estoy viendo es una ley un principio que siempre se cumple en mí pero veo otra ley en mis miembros que se revela se revela contra la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley la ley de mi mente mi mente quiere quiere obedecer a Dios pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo como un cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros tengo una ley del pecado en mi cuerpo aquí está la ley del pecado está en mi cuerpo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte pecaré toda mi vida hasta que me muera contra Dios eso es arrepentimiento eso es arrepentimiento y al haber pecado mi alma está condenada a la muerte entonces Dios bueno bueno sigamos leyendo Romanos 7 23 al 25 ahora Pablo pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros está en mi cuerpo ley del pecado que está en el cuerpo físico en el cuerpo lo está reconociendo el apóstol Pablo y exclama en el versículo 24 miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado en la lectura de Romanos 7 versículos 14 al 25 ya entonces ahí está la dualidad dos cosas primero con la mente sirvo a la ley de Dios ya sirvo a la ley bendita de mi Dios a la Biblia lo que está escrito en la Biblia me deleito en la ley de Dios pero pero con la carne cierto pero con la carne más con la carne a la ley del pecado que está en la carne en mi cuerpo entonces reconocimiento de lo que estará en mí hasta que mi cuerpo muera lo está reconociendo el apóstol Pablo entonces el Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio salvífico aquí en la tierra comenzó a demandar dos demandas para que el ser humano sea salvo de ir a la eternidad por el camino ancho entrar a este a esta perdición dos demandas están en Marcos 1 15 el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado primera demanda arrepentidos reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os moráis físicamente reconocelo arrepentidos reconoceos que por haber pecado contra mí tu espíritu está muerto estás muerto espiritualmente y Dios no es Dios de muertos sino de vivos y tú por estar muerto espiritualmente no puedes ir al cielo arrepentidos reconoceos que por haber pecado vuestras almas que están vivas que tienen existencia eterna están condenadas a la muerte eterna wow arrepentidos no de los pecados hay que arrepentirse de los pecados siempre siempre pero ese arrepentimiento de los pecados no es el que está demandando al Señor para que tú seas salvo no arrepentimiento es metanoia en griego y en griego metanoia significa reconocimiento cambio de los pensamientos reconocer repensar reconocer porque parece que no has reconocido como que estás engañado por tus pensamientos cambia tus pensamientos arrepentimiento es cambio de pensamiento reconocimiento al principio tú piensas que está todo bien con Dios que tú no tienes por qué ser objeto de ninguna condena menos contra tu alma menos a la muerte no tú no te reconoces así tú reconoces que eres un pecador pero que el pecado que tú cometes no es tan grave como para condenar tu alma al infierno entonces tú tienes que cambiar esos pensamientos y reconocer que tu alma por haber pecado sí sí está condenada a la muerte sí lo está basta que tu corazón deje de latir basta que tú mueras y te vas al infierno y eso tienes que reconocerlo para poder ser salvo para poder ser salvo del infierno porque si tú no te ves no te ves marchando al infierno entonces tú no serás salvo del infierno porque creerás que está todo bien en tu camino y resulta que en el camino que vas caminando te lleva al infierno necesitas despertar de esta realidad y escapar de esta realidad entrando por la puerta estrecha entonces es el alma la que oye es el alma la que decide decide creer con fe lo que está oyendo o decide no creerlo o decide decide creerlo pero sin fe creerlo parcialmente con un poco de duda eso no es creer con fe y eso es pecar todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre y es el único pecado el creer sin fe el único pecado que ahora condena penalmente el alma al infierno el que no creyera en el evangelio será condenado Marcos 16 16 Juan 3 18 el que en él cree en Cristo Cristo nos dijo yo le doy vida eterna a vuestras almas que están condenadas a la muerte eterna que son pecadoras yo le doy vida eterna y no morirán para siempre Juan 10 28 no morirán para siempre sus cuerpos porque en Juan 6 40 al final del versículo 40 dice yo les resucitaré en el día postero en Juan 6 40 el Señor dice y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que dé al hijo y cree en él cree en él con fe tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día último en el día final en el día postero resucitaré su cuerpo por eso que no morirá para siempre el cuerpo se está hablando de la muerte del cuerpo no de la muerte del alma entonces en Juan 10 28 el Señor dice y yo les doy vida eterna y no morirán sus cuerpos para siempre porque yo sus cuerpos se los voy a resucitar en el día postero ya es la promesa del Señor entonces hay que creer lo que dijo Cristo yo les doy vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte y sus cuerpos no morirán para siempre entonces en Juan 3 18 el Señor dice de sí mismo el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios el Señor no dice ya ha sido condenado porque es un pecador porque es una persona que fuma que toma que mata que viola que estibia que no guarda los mandamientos que no guarda santidad no ya ha sido condenado porque no ha creído porque no ha creído no creer con fe que Cristo te dio vida eterna cuando Cristo en vez de tu alma murió por los pecados de tu alma y así le dejó a tu alma la vida eterna entonces eso te condena ponerlo en duda u objetarlo decir si yo soy cristiano Cristo me salvó pero si yo peco pierdo la salvación estás objetando la vida eterna la estás objetando la estás la vida eterna haciéndola depender de ti de que tú tengas que hacer o dejar de hacer entonces eso lo que tú haces es poner a Dios como un mentiroso y Dios no es mentiroso y eso es lo que te condena finalmente el que tú no creas de todo corazón con toda tu alma con fe que cuando Cristo en vez de tu alma murió en la cruz del calvario por los pecados de tu alma murió por tus pecados te dio la vida eterna eso te condena ya ahora Dios ha creado al alma ya el alma es nuestro yo el alma es la que habla la que siente la que oye la que cuando oye un mensaje el alma decide creerlo o no creerlo el alma decide el alma es la que ama el alma es la que odia el alma es la que va almacenando los recuerdos tiene la memoria el alma es la que siente el dolor el alma es la que la que decide pecar contra Dios y es el alma la que está condenada a la muerte por pecar por pecar si es el alma la que peca no peca el espíritu nuestro no peca el cuerpo nuestro peca el alma el alma decide el alma es la que tiene la vida el alma gobierna al cuerpo y al espíritu el alma el alma es nuestro yo el alma es la que peca contra Dios y es el alma la que está condenada a la muerte y es el alma la que jamás podrá estando viviendo en este cuerpo encapsulada es como estar un astronauta dentro de una cápsula ¿verdad? el alma es el astronauta y la cápsula es el cuerpo jamás podrá el astronauta mientras esté en la cápsula jamás podrá evitar pecar jamás no puede eso hay que reconocerlo y también hay que reconocer que por haber pecado una sola vez el alma ya está condenada a la muerte porque los pecados no son promediables con buenas obras y las distintas condenas a la muerte del alma por los distintos pecados que hemos cometido no se negocian ¿ya? mira entonces nosotros tenemos que Dios ha demandado al alma que todo el tiempo que esté en el cuerpo que todo el tiempo que vive en la tierra jamás va a poder evitar pecar podrá evitar pecar en una cantidad bien significativa hay personas que pecan mucho menos que otra hay personas que son bien devotas del Señor y intentan con toda su fuerza no pecar eso es maravilloso yo felicito a esas personas yo intento hacer eso pero de que nunca pequemos eso es imposible y un solo pecado condena al alma a la muerte ¿ya? entonces el ser humano empieza a vivir en este mundo en este camino ancho nadie nace aquí ¿eh? nadie nace acá todos nacemos acá nadie 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 nace salvo o con vida eterna todos nacemos con nuestras almas con existencia eterna ¿ya? acá ahora cuando el ser humano es pequeñito está en un cuerpo de niño de pequeñito todavía no ha desarrollado a plenitud el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo ¿cómo lo explico eso? a ver los pequeñitos de alguna manera por Dios están exentos de la condena penal ¿ya? en el salmo 51.5 lleno del Espíritu Santo el rey David pero ahí realmente es Dios el que está hablando nos dice la palabra del Señor es aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre es decir los niñitos vienen con el pecado ellos pecan pero cuando ellos cometen pecado Dios no se los toma en cuenta porque el pecado que se condena penalmente se comete con conocimiento de causa los niñitos todavía no tienen conocimiento de causa de lo que es bueno y es malo a plenitud ¿ya? los pequeñitos hacen berrinches le desobedecen a la mamá eso es pecar mienten al papá no le hacen caso a la autoridad paterna se rebelan hacen berrinches para lograr lograr el objetivo que ellos quieren cuando por ejemplo los padres van por el supermercado y hay una dulcería chocolate venden chocolate y el chiquitito el pequeñito está castigado se portó mal entonces los padres dicen no te vamos a comprar ningún caramelo ningún chocolate ninguna galleta y el niñito empieza a hacer berrinches para doblegar la voluntad del papá y de la mamá ahí se está revelando el niñito está mostrando la pecaminosidad ya viene con el pecado pero él no ha desarrollado el pequeñito a plenitud el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo lo hace sin ese conocimiento pleno a pesar de que ha sido formado en maldad y en pecado lo ha concebido la madre eso nos sucede a todos entonces Dios no le toma en cuenta ese pecado por ejemplo una persona que deja el estado de niñez sabe a plenitud lo que es bueno y malo y cuando hace lo malo sabiendo que es malo lo hace peca contra Dios ahora cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace peca contra Dios peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo serlo pero un pequeñito no sabe todavía por ejemplo si hay una una caja donde adentro hay veneno para ratones y dice en la caja warning una calavera así sale veneno cuidado no coman porque es veneno para los ratones el adulto la persona que dejó el estado de niñez mira la caja y dice veneno para ratones no lo voy a comer porque yo sé pero un pequeñito no sabe no sabe un pequeñito va a ver la caja va a abrir la caja va a meter la mano de veneno para ratones donde hay veneno para ratones se lo va a echar a la boca y se va a morir porque el niño porque no sabe no sabe no sabe lo que está haciendo puede haber una piscina muy profunda y un pequeñito sin que la piscina tenga barreras de protección el niñito corre a la piscina y cae al agua y se ahoga porque el niñito no sabe no sabe si hay por ejemplo un enchufe eléctrico un arranque eléctrico y un adulto sabe que si coloca los dos dedos en el positivo y en el negativo le da una descarga eléctrica y se muere porque no es niño sabe pero un niñito no sabe entonces hay que estar vigilando a los niñitos porque los niñitos atentan contra sus propias vidas porque no saben todavía lo que están haciendo y como el señor es juez justo no les tome en cuenta todavía ahora todo ser humano es creado en el vientre de la madre el cuerpo pero el alma viene ya existiendo de la eternidad ahora cuando Dios encapsula el alma que viene de la eternidad el soplo de Dios en el cuerpo también le da el espíritu ya le sopla el espíritu y el alma al cuerpo entonces el cuerpo contiene al alma y al espíritu es un ser viviente que está en el fetito ya está con vida está gestándose el cuerpo pero el alma ya viene de la eternidad ahora Dios crea seres espiritualmente vivos en el vientre materno vivos y por estar vivos sus nombres están escritos en el libro de los vivos de los vivientes en el libro de la vida todos los seres humanos Dios no crea seres espiritualmente muertos en el vientre materno no Dios crea vivos espiritualmente vivos con sus espíritus vivos sus almas vivas y el cuerpecito en gestación de vida y el nombre de todos los seres humanos que Dios los crea en el vientre materno sus nombres están escritos en el libro de los vivientes en el libro de la vida ok ahora me voy a poner yo como ejemplo para poder graficar esto entonces todos los seres humanos nacen cierto del vientre de la mamá y ahí empieza su camino por este mundo sus almas y sus espíritus incorporados en el cuerpo entonces estando acá en la etapa de la niñez los niñitos los pequeñitos cometen pecado porque no hay hombre que no peque ¿verdad? todos pecamos ok entonces Dios no les toma en cuenta ese pecado y siguen siguen trinos los niñitos los pequeñitos espíritu cuerpo y alma pero cuando se se traspasa esta delgada barrera invisible línea que separa la niñez de la adultez y el ser humano abandona el estado de niñez que es un estado de excepción condenatoria de inocencia y ahora tiene el pleno conocimiento de lo que es bueno y es malo ya lo adquirió a plenitud y comete su primer pecado el número uno de la larga lista de pecados que nosotros tú y yo los vamos a cometer hasta que nos moramos en ese momento se aplica sobre esa persona el el decreto condenatorio contra el pecado que es la muerte la paga del pecado es muerte de Romanos 6.23 más la la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro pero esto es importante la paga del pecado muerte el alma que pecare esa morirá de Ezequiel 18.4 entonces esa esa condena ese decreto o esa sanción claro esa sentencia se aplica sobre el espíritu no sobre el cuerpo no sobre el alma sobre el espíritu sobre el espíritu ya ahora el cuerpo es lo que le permite al alma interactuar en este espacio físico temporal ya el alma está encapsulada en el cuerpo pero también en el cuerpo está la ley del pecado que al alma siempre le va a hacer pecar todo el tiempo que el alma viva en el cuerpo ahora el Señor a los que mueren acá a los que entran por Cristo el camino angosto a todos nosotros nos ha prometido que esto corruptible va a ser vestido de incorrupción ya y en ese momento nunca más pecaremos ya no tendremos esa ley del pecado que está en el cuerpo actual que todos lo tenemos el cuerpo físico porque dice en 1 Corintios 15 porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción significa que ya no va a estar la ley del pecado ahí sí que ya nunca más pecaremos contra Dios cuando el alma sea incorporada en un cuerpo celestial un cuerpo diferente al cuerpo de carne ya porque hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial como como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 son dos cuerpos diferentes hoy en día estamos viviendo todavía en el cuerpo animal en el cuerpo de carne cuerpo de carne y sangre y hueso y esqueleto bueno entonces todo el tiempo que el ser humano viva en este mundo caminando por el camino ancho o caminando por el camino angosto el alma existiendo incorporada en el cuerpo vamos a pecar aquí en el camino ancho o acá en el camino angosto y esto hay que reconocerlo ahora por pecar la primera vez cuando Dios le toma en cuenta el pecado cometido con conocimiento de causa al ser humano cuando el ser humano traspasa esta delgada línea que separa la niñez de la adultez y yo no sé cuándo ocurre eso a los dos años a los tres años a los cuatro a los cinco no lo sé Dios Dios sabe cuando el pequeñito ya adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo y aún así comete cualquier infracción a la moral de Dios cualquiera contrariedad peca ahí se aplica de inmediato por primera vez la sentencia contra el pecado que es la muerte sobre el espíritu y el espíritu muere entonces el hombre queda convertido en un ser espiritualmente muerto ya muerto espiritualmente con el alma viva y el cuerpo vivo al final voy a tratar de acercar el lente de la cámara para que se vea con más detalle el esquema que he hecho acá y de ahí en adelante el ser humano queda viviendo en este mundo con su alma viva el cuerpo vivo pero con el espíritu muerto muerto espiritualmente por haber pecado entonces nosotros tenemos que hemos definido el alma que es nuestro yo el alma es la que decide el alma es la que peca el alma es la que oye la que tiene las emociones el asiento de las emociones es el alma el asiento de nuestras emociones el alma es la que mira la que oye la que ve la que habla la que siente la que almacena los recuerdos la que decide creer o no creer lo que está oyendo el alma decide pecar contra Dios es el alma la que comete el pecado contra Dios el alma peca El alma va cometiendo los pecados Porque el alma decide obedecer o desobedecer a Dios Porque cuando desobedece a Dios, su mandamiento, peca Todo aquel que comete pecado Infringe también la ley Porque el pecado es infracción de la ley De la ley que Dios le dio a Moisés Las tablas de la ley No mentirá, no matará, no codicerá Cuando se infringe, cuando se desobedece, peca Y al pecar el alma adquiere una condena Una sentencia a la muerte Es el alma la que está demandada A que reconozca que está condenada a la muerte Es el alma la que está demandada A que reconozca que jamás podrá Habitando en el cuerpo La vida terrenal No importando en qué estado espiritual se encuentre Porque acá el estado espiritual Es nacido de nuevo El estado espiritual de acá Permanece muerto espiritualmente Por eso digo, no importa en qué estado espiritual Se encuentre el ser humano Los que están acá, judicialmente Están liberados de la muerte para el alma Los que están acá todavía están Condenados a la muerte de sus almas O sea, no importa en qué estado judicial El estado judicial vive eterna El estado judicial Condenados a la muerte eterna Espiritual Estado espiritual Nacidos de nuevo Vueltos a la vida espiritual Acá Muertos todavía espiritualmente Y el estado moral Es el mismo En los que están acá en el camino ancho O en los que están acá en el camino angosto El mismo, ¿no? El estado moral no cambia El estado moral no cambia No le son quitadas las inmundicias de la carne Al salvado Al que ya cambió su estado espiritual Y su estado judicial No le son quitadas las inmundicias de la carne Primera de Pedro 3.21 Ahí está El bautismo que corresponde a esto Ahora nos salva No quitando las inmundicias de la carne Y si no le son quitadas las inmundicias de la carne A la persona que ha cambiado su estado judicial Y espiritual Significa que continuará cayendo al pecado Si no le son quitadas las inmundicias de la carne Por eso que el apóstol Pablo Estando acá Está reconociendo que en él muere el pecado Que el pecado muere en él Y que Él quiere hacerlo bueno Pero no lo hace No tiene la capacidad moral de hacerlo Y que él No hace lo que quiere Sino lo que no quiere Eso hace Y si lo que hace lo que no quiere Dice el apóstol Entonces Reconozco que el pecado muere en mí No le son quitadas las inmundicias de la carne Al salvado ¿Ok? Va a cometer pecados hasta que se muera Y también la persona que no ha sido salva Cometerá pecados hasta que se muera Entonces El espíritu Porque definimos que el cuerpo Es lo que le permite al alma Vivir en este espacio físico temporal Y en el cuerpo físico está la ley del pecado Que le va a impedir al alma No cometer pecado Se lo va a impedir O sea siempre va a pecar el alma Hasta que se muere el cuerpo Ahora El espíritu es lo que le permite Al alma Percibir las cosas que son del espíritu de Dios El espíritu vivo Le permite al alma Relacionarse con Dios Por eso que Dios es Dios de vivos espiritualmente No de muertos Mateo capítulo 22 versículo 32 ¿Ya? Mateo Mateo Evangelio de Mateo Capítulo 22 Versículo 32 El ser humano tiene que entender que Por pecar Su primera vez Dejando el estado de niñez Su espíritu murió Está muerto espiritualmente Y necesita Que Dios le haga nacer de nuevo Se lo dijo el señor a Nicodemo El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios El que no naciere del agua Oyendo la Biblia El agua es la Biblia Y del espíritu Que Dios no le sople nuevamente Por segunda vez Aliento de vida Para que El espíritu nazca de nuevo No puede entrar en el reino de los cielos Eso está en Juan capítulo 3 Versículos 1 al 8 ¿Ya? Juan Juan Capítulo 3 Versículos 1 al 8 El que no naciere de nuevo No puede No puede El que no naciere espiritualmente de nuevo Porque todos morimos espiritualmente Ya Entonces el ser humano Empieza a cometer pecados ¿Ya? De todo tipo Peca, 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 peca Y cada vez que cometió un pecado Aquí por ejemplo mintió Entonces la condena Contra el alma La muerte ¿Ya? Ya el espíritu murió Murió espiritualmente Ahora el alma quedó condenada a la muerte Comete otro pecado Por ejemplo Miente Otra condena más Sobre el alma Aquí por ejemplo Codició Otra condena más A la muerte del alma Unos segundos después Unos minutos No sé Él por ejemplo Se enojó contra su prójimo Otra condena más En Mateo capítulo 5 El Señor dice Oíste que fue dicho en la ley No matarás Más yo digo Que cualquiera Que se enojare Contra su prójimo Que harás puesto al juicio Enojarse para Dios Contra el prójimo Que yo me enoje Contra mi prójimo También es pecar Y el pecado Se condena también Con la muerte del alma Así que yo aquí por ejemplo Me enojé Otra condena más A la muerte de mi alma Miré la mujer De mi prójimo Codició su hermosura Otra condena A la muerte de mi alma No sé ¿Qué más puede ser? Mentí Cometí una mentira Otra condena más Entonces El ser humano Va acumulando condenas Acumulando condenas A la muerte del alma Ya La persona que entró por aquí Pecó Pecó Mintió Robó Sigue mintiendo Roba Mata Fornica Ya Fornica Y si muere aquí Se va al cielo La persona que está acá Miente Roba Fornica Mata Roba Fornica Mata Miente Mala O es buena La persona que está aquí Mata O sea perdón Una persona que está aquí Guarda los mandamientos del Señor No peca contra el Señor Vive una vida en santidad Va a la congregación cristiana Ya Guarda los mandamientos Se calienta el calor de la palabra del Señor No es un tibio Está aquí Está aquí Se muere Se va al infierno Ya Ahora la persona que entró por esta puerta Ya Esta persona es tibia Es una persona Blasfema No blasfema contra el Espíritu Santo Porque eso sí que no tiene perdón de Dios Sino que blasfema Dice cosas malas Miente Es un chueco Es un tibio Ama el pecado Muere Y va al cielo O sea Aquí la gente aquí va a pecar No puede evitarlo Y aquí también Todos pecamos Ahora Voy a ponerme yo como ejemplo Voy a ponerme yo como ejemplo Pero antes quiero definir esto El Señor Nos prometió Yo le doy vida eterna Y no morirán para siempre sus cuerpos Y también el Señor en primera de Juan 2 Tenemos la promesa Ya La promesa Ya Y esta es la promesa que Él nos dio La vida eterna Primera de Juan 2.25 Y esta es la promesa que Él nos hizo La vida eterna Primera de Juan 2.25 Entonces ¿Dónde lo escribo? Primera de Juan Primera carta de Juan Capítulo 2 Versículo 25 ¿Ya? Vida eterna para vuestras almas Pecadoras Condenadas a la muerte Vida eterna Es la promesa ¿Ya? Y esta es la promesa que Él nos dio La vida eterna Ya Vida eterna Significa Siempre ser Siempre existir En ese estado Eterno Existir siempre En ese estado Vida Siempre existir Entonces Cristo nos prometió Existir siempre Siempre En estado de vida Eso es lo que nos prometió Yo le doy vida eterna Eterno significa siempre ser En estado De vida Eterna Siempre existir en ese estado Eso es lo que nos prometió Y esto es lo que nos prometió ¿Ya? Vida eterna Es la promesa que Él nos dio Primera de Juan 2.25 Vida eterna Antes de vivir en la cruz Y yo le doy vida eterna Y sus cuerpos Carnales Que se degradan No morirán para siempre Juan 10.28 Juan 6.40 Y esta es la voluntad Del que me envió Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Vida eterna Que su alma En condición de vida Siempre exista así Vida eterna Y yo les Resucitaré En el día postrero Juan 6.40 Ahora Vida eterna Para el alma Es existir siempre Siempre con Dios Unido a Dios Más allá de la muerte física Eso es vida eterna Vida eterna Para el alma Es existir siempre Con Dios Unido a Dios Más allá de la muerte física Después de la muerte del cuerpo ¿Ya? Ahora Muerte es separación Abandono La muerte del cuerpo Es cuando el alma Que es la que tiene la vida Se separa del cuerpo Deja el cuerpo Abandona el cuerpo Y el cuerpo queda cadáver Esa es la muerte del cuerpo Ahora La muerte eterna Para el alma Es existir siempre Sin Dios Separado de Dios Después de la muerte del cuerpo ¿Ya? Esa es la muerte Así se Se ejecuta La ejecución La ejecución de la condena A la muerte del alma Se llevará a cabo acá En este juicio Y será al ser separada Para toda la eternidad Respecto del Creador Abandonada Eternamente por el Creador Con ausencia absoluta Del Creador Y de todo lo que es del Creador Hoy en día Las personas por pecar Están muertas espiritualmente Y viven ¿Cierto? Hablando de política Yendo a trabajar Yendo a dejar a sus hijos Al colegio Conversando Teniendo amigos Teniendo la familia Viven las personas Sus almas Pero están muertos espiritualmente Y Y tienen mucho de Dios Tienen la familia Los alimentos La comida El agua La bebida Pueden ver televisión Ver películas Oír música Salir a ver Las estrellas del cielo El aire Todo eso es de Cristo Todo Por él Por él Todas las cosas Han sido hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz de los hombres Y la luz En las tinieblas Resplandece Estoy citando El evangelio de Juan Capítulo 1 Versículo 1 En adelante En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Por él Todas las cosas Han sido hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho El Señor lo creó todo Entonces las almas De hoy en día La gente Se mantienen Totalmente indiferente A Cristo Indiferente A sus dos demandas Arrepentidos Y creer En el evangelio Totalmente indiferente A sus dos demandas Pero tienen mucho De Cristo Tienen la familia Los hijos Tienen la comida La bebida El mundo entero Ha sido creado por Dios Satanás Ha sido creado por Dios Los ángeles Han sido creados Por el Señor Todo lo que existe Ha sido creado por el Señor Pero cuando estas personas Se mantengan indiferente A estas dos demandas Para que sean salvos No entrando Por la puerta estrecha El Señor dice Entrad Entrad por la puerta estrecha Porque les advierto Anchan la puerta Anchan la puerta Y espacioso Muy espacioso El camino que va Rumbo a la perdición Al infierno Y muchos son los que Entran por ella Porque estrechan la puerta Y angosto El camino que va A la vida Y pocos son los que La hallan Cristo ni siquiera dice Son pocos Los que están entrando Por ella Dice Son pocos Los que la hallan Entonces uno tiene Que entender Que de los pocos Que la logran Encontrar la puerta Una cantidad menor A ellos Logran finalmente Entrar por ella O sea Son pocos Los salvados Lamentablemente Entonces La gente aquí Comienza a cometer Pecados Peca Peca Y va Acumulando Condenas Sobre su alma A la muerte Del alma Y este proceso De ir siendo De ir acumulando Condenas No es un proceso Reversible Que se pueda Revertir Porque las sentencias A la muerte Del alma No son sentencias Negociables Que tú se las puedas Negociar a Dios El pecado Cualquiera sea No es promediable Con buenas obras Tú no puedes Hacer lo mismo Que en los colegios O en las universidades Que te sacas Una nota baja Te saca por ejemplo Un 2 Acá en Chile La escalas De 1 a 7 Un 7 es perfecto La máxima nota Y un 1 Es la mínima nota Para aprobar Tiene que Tener un 4 Con 4 apruebas Entonces Tú te sacas Un 2 Después te sacas Un 6 Lo promedias Y te da 4 Entonces apruebas Tú No Basta que tú Te saques un 2 Y reprobaste Aunque te saques Un 6 Un 7 Un 6 Un 7 Un 7 Un 7 Te sacaste un 2 Pecaste El pecado No se promedia Con buenas notas Con buenas obras Con buenas conductas Cada pecado Se condena Con la muerte Del alma No es promediable Con buenas obras El pecado Entonces Lo único que le va pasando Al ser humano Que va caminando Por el camino ancho Es que va acumulando Condenas penales Contra la muerte Del alma Y cuando muere Se va a rendirla Acá en el juicio Y aquí va Al lago de fuego O sea Aquí habrán distintos Grados de condena Pero todas Condenas penales Todos van al lago de fuego Aquí no hay ni una persona Que salve Todas las personas Que vienen aquí Van al infierno A esperar en tormentos En el infierno El juicio Aquí van las almas Vivas Esperando el juicio A la condena A la muerte eterna Muerte eterna Para el alma Es siendo el alma Separada eternamente Por los siglos De los siglos Del creador Pero A diferencia de acá Con ausencia absoluta De todo lo creado Por el creador Nunca más un vaso De agua Nunca más comida Nunca más oír A los niñitos A la familia Conversar con otro ser humano Nunca más Ver un glaciar Un vertiquero Un lago Las estrellas La luna El sol Respirar aire puro Nunca más Ausencia absoluta De todo lo creado Por el creador Y que seguirá creando El creador Solitaria el alma Con ausencia absoluta De todo Del creador Y de todo lo creado Por el creador ¿Ya? Eso significa Lo que leemos nosotros En Apocalipsis 20 Del 11 al 15 Y el que no se dio inscrito En el libro de la vida Fue lanzado Lanzado Separado Abandonado eternamente El alma Respecto del creador Separado Abandonado Esa es la muerte Para el alma Tal como La muerte para el cuerpo Es cuando el alma Se separa del cuerpo Y la abandona El alma abandona el cuerpo Y el cuerpo queda En ese estado Muerto Para el alma Es lo mismo Ahora El que es abandonado No es el cuerpo El que es abandonado Es el alma Para toda la eternidad Separada De aquel que la creó Y con ausencia Absoluta De todo lo que antes Gozó el alma El sol La luna El mar Ir a la playa Disfrutar del campo De la familia De amigos Escuchar música Ver televisión Obras de teatro Conversar de política Estar en el mundo Se acabó para siempre Ya Entonces dice Y vi un gran trono blanco Dice Apocalipsis 20 Del 11 al 15 Un gran trono blanco Aquí está el juicio Revelado Revelado a Perdón que de la espalda Revelado a Juan En Patmos Lo que conocemos Como el apocalipsis ¿Verdad? La revelación Ya Y vi Dice Juan Un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron La tierra y el cielo Y ningún lugar Se encontró para ellos No hay más No hay más cielo Y la tierra No hay más tierra No hay más cielo Están suspendidos en la nada Las almas Dice Y vi a los muertos O sea No está viendo cadáver No está viendo el cadáver No Vi a las almas Muertas espiritualmente Sin espíritu O sea El alma Allí Solitaria Y vi a los muertos Almas Sin sus espíritus vivos Almas Con sus espíritus muertos Y vi a los muertos Grandes y pequeños O sea Personas Millonarias De alto estrato social Y pequeños Personas de De la población De los estratos bajos Ya Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Los muertos espirituales Los que nunca nacieron De nuevo Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras O sea Aquí ellos tendrán Que rendir cuenta De toda su vida Todos los pecados De ellos Que cometieron Serán traídos A la palestra Por cada uno De ellos La condena Será penal Muerte del alma ¿Ya? Entonces Y el mar Entregó los muertos Que había en él Y la muerte Y el hades El infierno Entregó los muertos Que había en ellos ¿Ya? Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras ¿Sabes querido amigo? Es espantoso Que un ser humano Un alma Sea juzgado Por sus obras Es terrorífico Basta que en el juicio A una persona A un alma Le sea leído Un solo pecado Uno solo Para que Pierda la condición De vida eterna De existencia El estado de vida eterna La pierda Y ahora quede al revés Condenado a la muerte eterna Un solo pecado Le basta uno Y aquí Le van a ser leídas Toda su vida Los libros Donde están registrados Todas las conductas Que ellos hicieron En el juicio Entonces Y el que no se oyó Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego Esta es la muerte Del alma La muerte segunda ¿Ya? La muerte del alma Entonces Y el mar Entregó los muertos Que había en ellos Y la muerte Y el hades Entregaron Entregaron los muertos Que había en él Había Y la muerte Y el hades Entregaron los muertos Que había en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Y el que no se oyó Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego Esta es la muerte Del alma La muerte segunda El alma Siendo separada Eternamente Del creador Abandonada eternamente Ya porque Así se ejecuta La condena A la muerte del alma La ejecución De la condena A la muerte Para el alma Para el alma Porque Al alma No se la condena A la muerte No se la mata Con un disparo Enterándole un cuchillo Una descarga eléctrica Dándole veneno No porque El alma no muere así El cuerpo sí Pero el alma no La vida de la carne En la sangre está Pero no la vida del alma El alma no tiene sangre El alma no tiene carne El alma es diferente al cuerpo El alma es invisible Entonces Es importante Que entendamos El camino ancho Y espacioso Que va rumbo a la perdición Y el camino angosto Que va rumbo a la vida Ya entonces Me voy a poner yo Como ejemplo A ver A ver A ver A ver Ya sí Me voy a poner yo Como ejemplo Todo ser humano Que nace Del vientre materno Nace Es creado por Dios Espiritualmente vivo Dios no crea Muertos espirituales Dios es Dios de vivos No de muertos Entonces Dios crea Seres humanos espiritualmente vivos Con sus almas vivas Sus espíritus vivos Y su cuerpo vivo Se lo está formando El cuerpo No crea muertos Y estando El ser humano así En esa condición De ser un viviente Su nombre está inscrito En el libro de los vivientes En el libro de la vida Entonces ahora me voy a poner yo Como ejemplo Yo un día Mi cuerpecito Mi cuerpo fue concebido En el vientre materno Yo ya venía de la eternidad Igual que toda alma Y aquí En el cuerpo Dios infundió Mi alma Y el espíritu mío Entonces yo Trino Los pequeñitos Cuando yo dejé Mi estado de niñez Y adquirí El pleno conocimiento De lo bueno Y malo E hice lo malo La sentencia Contra el pecado Se aplicó Sobre mi espíritu Entonces yo morí espiritualmente ¿Me entienden? Ahora Dios es espíritu Juan 4.24 Y los que le adoran Los que se relacionan Con él Y le adoran Le han de adorar En espíritu Y en verdad Con el espíritu Cuando uno queda muerto Espiritualmente Ya no tiene Comunión con Dios No conoce a Dios No Pierde el contacto Se pierde el contacto ¿Ya? Queda truncado Porque el espíritu Le permite Al alma Percibir las cosas Que son del espíritu De Dios En 1 Corintios 2.14 Capítulo 2 Versículo 14 Leemos Leemos la diferencia Que hay Entre un hombre Nacido de nuevo Espiritualmente Porque todos Morimos espiritualmente Y todos tenemos Que nacer de nuevo En algún momento De nuestra vida Y sí Porque todos Abandonando el estado De niñez Morimos espiritualmente Por eso que En Juan capítulo 3 Versículo 1 al 8 El Señor dice O sea necesario Nacer de nuevo Todos tienen que Nacer de nuevo El hecho que Cristo Diga Nacer de nuevo Todos Es porque todos Un día morimos Espiritualmente Entonces Dice el apóstol Pablo La diferencia Que hay Entre las personas Que nacieron de nuevo Espiritualmente Y los que todavía No han nacido De nuevo Se mantienen muertos Espiritualmente A ellos El apóstol Pablo Les llama El hombre Animal Hombre natural Que todavía sigue Muerto espiritualmente Sin Sin su espíritu Haber sido nacido De nuevo ¿Ya? Dice En primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Porque el hombre Natural El que está así Muerto espiritualmente Que está viviendo En este mundo Va a jugar un partido De fútbol Va al trabajo Está con la familia Habla de política Incluso asista A las congregaciones Cristianas El hombre natural No percibe Las cosas Que son del espíritu De Dios ¿Ya? Y no las puede entender Porque para él Son locura ¿Ya? Más para El espiritual El espiritual Todo lo juzga A ver Eso está en Primera de Corintios 2 Versículos 14 y 15 Vamos a buscar acá Porque el hombre natural No percibe Las cosas Que son del espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente Más el espiritual Todo lo juzga 14 Pero el hombre natural No percibe Las cosas Que son del espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente 15 En cambio El hombre espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado Por nadie Ahí está Pero el hombre natural No percibe Las cosas Que son del espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente Con el espíritu Pero como tiene el espíritu Muerto Por haber pecado Y no se ha reconocido así No se ha arrepentido Tampoco ha reconocido Que su alma Está condenada a la muerte Está viva el alma Pero condenada a la muerte Y que el pecado Lo único que hace Es ir condenándolo Cada vez más Porque él jamás Podrá evitar pecar No ha reconocido Nada de eso Entonces sigue estando Espiritualmente muerto En cambio El espiritual Juzga todas las cosas Entonces En 1 Corintios Capítulo 2 Versículos 14 y 15 Está la gran diferencia Que hay entre el hombre Que todavía permanece Muerto espiritualmente Y el ser humano Que estuvo acá Muerto espiritualmente Cuando dejó El estado de niñez Y empezó a pecar Pero al entrar Por la puerta estrecha Cambió su estado espiritual Pasó de muerte A vida ¿Ya? En Juan 5.24 A ver si puedo dar Más luz Porque se está Oscureciendo En Juan 5.24 El Señor Jesucristo Y cree Al que me envió El Padre Tiene vida eterna Y no vendrá A juicio No va a este juicio A rendir cuenta Por sus pecados Ha pasado De muerte espiritual Ha nacido de nuevo Espiritualmente Ahí Dios le hace Nacer de nuevo Su espíritu ¿Ya? El que oye Y cree Tiene vida eterna El que oye Y cree Tiene vida eterna Ahí no están Incluyendo El que tú dejes La tibieza Guardes santidad Dejes el pecado No peques más Obedezcan los mandamientos Que tú Tengas devoción Por el Señor Que ames En la santidad De Dios Que ampares Al pobre Que ayudes A tu prójimo Que no estés Amando el pecado No, no, no Nada de eso El que oye Y cree Tiene vida eterna Y no irá A juicio Ha pasado De muerte a vida El que oye Y cree Tiene vida eterna Oír Y creer Que cuando Cristo murió En vez de nuestras almas Por los pecados De nuestras almas Nos dio Vida eterna Y nuestros cuerpos No perecerán Para siempre Tiene vida eterna Esa persona Nada más Ahora Yo Dejando el estado De niñez Empecé a pecar Entonces yo Empecé a pecar Empecé a A fumar A tomar Tomar vino Emboraché varias veces He mentido He robado Y lo sigo haciendo Lamentablemente Ahora un día Yo me reconocí Muerto espiritualmente Me reconocí Con mi alma Condenada a la muerte Por haber pecado Porque Dios Ha dicho El alma Que pecar Esa morirá Es decir Metanoia Ocurrió en mí Metanoia Cambié La manera En que yo pensaba Respecto de mí De cómo yo estaba Ante Dios ¿Ya? Yo ahora Entendí Reconocí Que mi alma Estaba condenada A la muerte Que mi espíritu Había muerto Que estaba Espiritualmente muerto Porque no conocía a Dios No sabía dónde iba Después de morir Vivía sin saber Por qué fui creado Cuál fue la razón De mi existencia Nada En tinieblas Totalmente Sin tener ningún Contacto con Dios Espiritualmente muerto Por haber pecado Porque lo que faculta Al alma Poder percibir Las cosas que son Del espíritu de Dios Y las cosas que son Del espíritu de Dios Son estas Las que están escritas En la Biblia Lo que le faculta Al alma Poder percibir Las cosas que son Del espíritu de Dios Es el espíritu Pero como mi espíritu Había muerto Estaba en total oscuridad No sabía dónde iba Después de morir En Juan 12.35 El Señor dijo El que anda en tinieblas No sabe a dónde va ¿Ya? Juan 12.46 Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que en mí cree No permanezca Sin saber a dónde va Después de morir No permanezca en tinieblas Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que en mí cree No permanezca en tinieblas No permanezca Sin saber a dónde va Después de morir Porque toda persona Que permanece Sin saber a dónde va Después de morir Va al infierno Porque eso De que él No sepa Dónde va después De morir Es prueba suficiente Para condenarlo Es prueba suficiente Para sentenciarlo A un incrédulo En el evangelio A un incrédulo En las palabras de Cristo Y eso lo condena Cristo dijo Yo le doy vida eterna Y no morirán Para siempre Sus cuerpos Y esa persona Muere sin saber A dónde va Después de morir Eso significa Que él no ha creído A Cristo No ha creído Que cuando Cristo Vino al mundo Sustituyéndole su alma Porque eso fue lo que Cristo hizo Para darnos vida eterna Sustituyó Sustituyó nuestras almas Alma por alma El alma de Cristo En vez del alma mía Todos los pecados De mi alma Que cometré Hasta que me muera Estando en el camino ancho O en el camino angosto Los que cometré Hasta que mi cuerpo muera Porque mi cuerpo Mi cuerpo es el que tiene Esta ley del pecado O sea que hasta que el cuerpo muera Mi alma pecará contra Dios Estando en el camino angosto O estando en el camino ancho Todos los pecados de mi alma Cristo se los dejó imputar Los de mi alma A él Porque Cristo me sustituyó a mí En un juicio de condenación Por todos los pecados de mi alma Que mi alma los cometerá Todo el tiempo Que viva incorporado en el cuerpo Y él fue condenado A la muerte En vez de mi alma Cuando él fue abandonado Cerca de la hora novena Porque la condena Por los pecados de mi alma Es el abandono eterno Y Cristo fue abandonado eternamente Cerca de la hora novena Por el Padre A causa de los pecados míos De mi alma Que en ese momento Cristo los tenía todos Entonces Cuando Cuando nosotros Oímos el Evangelio Oímos que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las Escrituras Cuando oímos Este anuncio Que está en 1 Corintios 15 Versículos 3 y 4 Que Cristo En vez de mi alma Sustituyendo mi alma Fue ejecutoriado Condenado A causa de los pecados Todos de mi alma Para Cristo En vez de mi alma Morir Por los pecados Por causa De los pecados De mi alma Que en ese momento Cristo en la Cruz del Calvario Se los dejó todos Uno a uno Los que cometeré yo Hasta que yo Muera Incluso estando en el camino angosto Hasta que muera Porque aquí yo pecaré Contra Dios también En ese momento Mi alma Quedó librada De rendir cuentas Por mis pecados Porque en justicia Y Dios es justo Nadie Es condenado Dos veces Al abandono eterno Por los mismos pecados La condena A la muerte del alma Es por abandono eterno Así se ejecutó Se da ejecución A la condena penal Contra el alma La muerte del alma Es el abandono eterno Y si Cristo Cerca de la hora novena Exclamó Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y si según En el Salmo 22 Versículo 1 y 2 La revelación completa Del Espíritu Santo Respecto al tiempo real Que el Hijo Cristo En vez de mi alma Fue abandonado por el Padre A causa O por razón De los pecados De mi alma Es que Dice allí el Señor En Salmo 22 Versículo 1 y 2 Dios mío Clamo a ti de día Y no respondes Y de noche Y no hay para mí reposo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío No clamo a ti de día Y no respondes Y de noche Y no hay para mí reposo Entonces Cristo fue abandonado Por el Padre Y Cristo clamaba De día y de noche O sea Cristo realmente Fue abandonado Una eternidad En la cruz del Calvario Alguien podrá decirle Que Cristo fue crucificado Y estuvo en la cruz Unas horas nada más Sí, pero la revelación Completa del Espíritu Santo Del tiempo real Y cabal Que tuvo Cristo abandonado La tenemos en el Salmo 22 Versículo 1 y 2 Clamo a ti de día Y no respondes Y de noche Y no hay para mí reposo En realidad Cristo Sí pagó El precio En rescate de nuestras almas El precio íntegro Que tenía que pagar En rescate de nuestras almas Padecer Él Por nuestros pecados Lo que debían padecer Nuestras almas Entonces nos dejó Inimputables penalmente Nadie es condenado Dos veces por los mismos delitos Nadie es condenado A la muerte dos veces Por los mismos pecados Y la condena a la muerte Para el alma Es el abandono eterno Y el que fue abandonado En vez de nuestras almas Cerca de la hora novena Fue Cristo En la cruz del Calvario Entonces nosotros Tenemos que leer Mateo capítulo 27 Versículo 45 En adelante Y Juan capítulo 19 Versículo Juan capítulo Versículo 19 Versículo 28 Al 30 Ok Entonces A ver parece que Está oscuro Voy a prender la luz Para que haya un poco más De luminosidad Entonces aquí nosotros Aquí se consumó La salvación Para nuestras almas Del infierno Y la vida eterna Entonces ahora Cuando uno entra Por Cristo A este camino Yo puedo matar Robar Fornicar Blafemar No contra el Espíritu Santo Porque blasfemar Contra el Espíritu Santo Es cuando uno oye A una persona como yo Yo tengo al Espíritu Santo Y yo predico el Evangelio Y la otra persona Que está oyéndome Dice Tú estás hablando Por Satanás Tú estás hablando Por Bersebú Entonces Esa persona Está blasfemando Contra el Espíritu Santo Que está en mí Él Esa persona Esa persona Está oyendo Al Espíritu Santo Que está en mí Y esa persona Oyéndome A mí Pero al Espíritu Santo Que está en mí Esa persona dice Tú tienes a Satanás Tú hablas por Satanás Entonces esa persona Está blasfemando Contra el Espíritu Santo Y eso no tiene Perdón de Dios La persona Oyó A plenitud Al Espíritu Santo Y blasfemó Contra el Espíritu Santo Pero cuando yo digo Ay Dios Dios es malo Conmigo ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué Dios No responde a mi oración? Y yo blasfemo Blasfemo contra Dios Eso no es blasfemar Contra el Espíritu Santo Eso es quejarse Blasfemar Blasfemar es decir Algo muy herético Pero eso no condena Ningún pecado condena Solamente la blasfemia Contra el Espíritu Santo Eso es lo que no tiene Perdón de Dios Porque es Decirle al Espíritu Santo Que él No es el Espíritu Santo Sino que es Satanás Tú No eres una persona salvada Tú eres un hijo del diablo Y resulta que esa persona Es una persona salvada Es como decirme a mí Ulises Tudillo Tú eres un hijo del diablo Todo lo que predicas Lo predicas por el diablo Y resulta que yo estoy predicando Por el Espíritu Santo Que está en mí Esa persona ya no tiene salvación No tiene perdón de Dios Pero uno puede blasfemar De diferentes maneras No contra el Espíritu Santo Hay que marcar la diferencia Pero nunca más condenado Puede matar Robar Fornicar Que es inimputable Todo tipo de pecado Que cometa Ya los cargó Cristo Hace dos mil años Usando el Señor De omnisciencia Que es la capacidad De saber Todos los pecados Que uno va a cometer Hasta que se muera De persona por persona De todas las almas Entonces los cargó Todos Cristo en la cruz Por eso que en Primera de Pedro Dos veinticuatro Leemos Cristo Él mismo llevó Nuestros pecados Todos los que cometeremos Hasta que nos muramos Hasta que el cuerpo Que tiene la ley Del pecado Que está en nuestros miembros Y que hace pecar A nuestras almas Los cometamos Hasta la muerte Él mismo llevó Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Primera de Pedro Dos veinticuatro Isaías 53.6 Más Jehová Cargó en él En Cristo El pecado De todos nosotros Y si Cristo En vez de mi alma Murió Fue ejecutoriado A la muerte En vez de mi alma En vez de que mi alma Fue condenada a la muerte A causa de todos Los pecados de mi alma Entonces mi alma Queda inimputable penalmente Nadie es condenado Dos veces Al abandono eterno Ningún alma Es condenada Dos veces Al abandono eterno Por los mismos pecados El que en vez de mi alma Ya fue condenado En la cruz del Calvario Al abandono eterno A razón O por causa De mis pecados Fue Cristo Ahora los pecados Que yo cometa Nunca más me condenan Al abandono eterno Yo he quedado Con inimputabilidad penal He quedado Incondenable Puedo matar Robar Fornicar Matar Robar Fornicar Violar Matar Robar Blafemar Matar Robar Mentir Robar Y he quedado Inimputable Al morir Voy al cielo Eso es Y eso es lo que no cree En la gente De las religiones No cree en los pentecostales No cree en los católicos No cree en los adventistas Inimputabilidad penal Perdón penal De todos los pecados Que cometas Hasta que te mueras Es por eso que en Colosenses Capítulo 2 Versículos 13 y 14 Leemos Y él Os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados No eso es Efesios capítulo 2 Versículo 1 En adelante Y él Os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Nosotros Entre los cuales También todos nosotros Vivimos en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia ¿Ya? Entonces Él Os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos No cuando estabais Perseverando Dejando el pecado Guardando santidad Procurando entrar O haciendo los mandamientos No Cuando estabais muertos Y Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Dios A un muerto espiritual No le toma en cuenta Ninguna obra buena Ninguna acción Ninguna Dejar la tibieza No No se lo toma en cuenta Lo único que le toma Cristo en cuentos muertos Es que oiga Su evangelio Y lo crea con fe Es por eso que en Juan 5.25 Dice ahí el Señor De cierto de cierto Os digo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Muertos Y Cristo Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados De cierto de cierto os digo Juan 5.25 De cierto de cierto os digo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Oirán la voz del Hijo de Dios Y los que lo oyeren Vivirán Porque es el alma El alma en la que oye El alma decide Creer o no creer El espíritu está muerto Los muertos Oirán Con el alma La voz del Hijo de Dios Y el alma Que creyere con fe Que Cristo la salvó En la cruz del Calvario Vivirá Tendrá vida eterna Entrará por la puerta estrecha ¿Ya? Juan 5.24 De cierto de cierto os digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y a juicio no viene Ya no va a rendir cuenta Por sus pecados Aunque peque Mate Viole Ya no va a juicio No va al juicio Aquí sigue matando Robando Fornicando Por supuesto que Por supuesto que un salvado No va a hacer eso Ahí se llenan de celos religiosos Los pentecostales Agarran piedras Para las vidas Y decir Este es un hereje Está enseñando a pecar No lo que estoy diciendo Estoy diciendo De la inimputabilidad penal Que potencialmente Yo puedo matar Robar Fornicar Y nunca más condenado No hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús Punto Y se acabó Los que no andan Conforme a la carne Y si no conforme al espíritu Fue un agregado Del versículo 4 Yo lo he explicado muchas veces Ninguna condenación Pero no debemos pecar Por supuesto que no Tenemos que mostrar devoción A aquel que ya nos salvó Pero tenemos que creer Con fe Que hemos quedado Con vida eterna Vida eterna Para nuestras almas Significa siempre ser En estado de existencia eterna En vida Siempre Lo único que condena Al alma A la muerte Que le hace perder La condición De siempre ser en vida Son los pecados Pero los pecados Que cometeremos Quedaron todos filtrados En la cruz Nosotros aquí Vivimos Pecamos Y ese pecado Ya lo pagó Cristo Ya lo pagó en el pasado Lo pagó Los pecados que cometeremos Hasta que nos muramos Ya los pagó Penalmente Por eso que en Colosenses Eso quise decir Y yo en delante En Colosenses capítulo 2 Versículos 13 y 14 Leemos Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con él Perdón penal De todos los pecados Perdonándoos Todos los pecados Todos Todos Todo pecado que cometamos Pecamos acá Quedamos en imputables Los que pecan acá Tienen que rendir cuenta Por sus pecados acá Van a juicio Ok Ahora En el caso mío Cuando yo Dejé mi estado de niñez Y comencé a caer en pecados Porque voy a cometer pecado Hasta que me muera Todos Todos los seres humanos Los que están caminando Por el camino ancho Y los que entramos por Cristo Por la puerta estrecha El camino agosto Que va a la vida También Pecaremos Cuando yo dejé mi estado de niñez Yo fui creado En el vientre materno Con espíritu Cuerpo y alma O sea Fui creado Viviente Mi nombre Inscrito en el libro de la vida Igual que tú Tu nombre Ahora Si tú estás con vida física Tu nombre está inscrito En el libro de los vivientes ¿Sí? No ha sido borrado Entonces yo Pequé contra Dios Mi primera vez Morí espiritualmente Pero mi nombre se mantuvo Incrito en el libro de los vivientes ¿Por qué? Porque Dios está esperando a la gente Está esperando que la gente Entre y cambie su estado espiritual Y cambie su estado judicial Porque es posible cambiarlo No está todo perdido Es posible cambiarlo Creyendo en el evangelio Primero Reconociéndose Metanoia Reconociéndose que el alma Está condenada a la muerte Necesita el alma ser salva Reconociéndose que espiritualmente Está muerto el ser humano Necesita nacer de nuevo Que Dios le haga nacer de nuevo Su espíritu Porque el que no nací de nuevo No puede entrar No puede ver el reino de los cielos Reconociéndose que jamás Podrá nunca más pecar Y que la salvación del alma Ha sido por un completo Reemplazo del alma Todo el tiempo que el alma Viva incorporada en el cuerpo Estando caminando por el camino ancho O estando caminando por el camino angosto Porque aquí estará caminando El alma Metido en el cuerpo Y en el cuerpo está La ley del pecado Que está en nuestros miembros Que nos va a hacer caer en pecado Entonces tiene que creer Que él jamás Tiene que creer la verdad Jamás podrá nunca más pecar Y que la salvación Lograda por Cristo Ha sido un completo Reemplazo del alma Todo el tiempo que el alma Viva en la tierra Incorporada en el cuerpo Porque todo el tiempo Que el alma viva en el cuerpo Aunque el cuerpo esté aquí O el cuerpo esté acá Va a pecar Entonces Cristo Para darnos cumplimiento A lo que él nos prometió Yo le doy vida eterna Al alma Él se tuvo que asegurar De dejarse imputar Culpar Con todos los pecados Que nosotros vamos a cometer Nuestras almas Hasta que el cuerpo nuestro muera Estando aquí En el ancho Camino ancho O en el camino angosto Se tuvo que asegurar Se tuvo que asegurar Cristo de dejarse De dejarse él imputar Con todos los pecados Que lo vamos a cometer Hasta que lo muramos Para asegurarse Cristo de darle cumplimiento A lo que nos prometió Dejar nuestras almas En estado De existencia eterna En estado de vida Que no haya nada Que nos condene Penalmente Lo que nos condena Son los pecados Cualquiera sea Entonces Cristo en la cruz Nos sustituyó el alma Él se dejó imputar Penalmente Con todos los pecados De nuestras almas La condena El acta de los decretos Se aplicó sobre Cristo Por los pecados nuestros Y para nosotros El acta de los decretos Condenatorios Quedó anulada Anulando el acta De los decretos Que había contra nosotros Y que nos era contrario Dice el apóstol Pablo Quitándolo de en medio Y clavándolo en la cruz Cuando pecamos Esa acta de los decretos Que exigen la muerte No se puede aplicar Sobre nosotros Cuando cometemos pecado Porque se aplicó Sobre Cristo Porque sobre Cristo Estaban todos los pecados Que nosotros cometeremos Hasta que nos muramos Desde los del camino ancho Y de los que vamos Caminando por el camino angosto Entonces eso se llama Inimputabilidad penal No hay más condena A la muerte del alma Nosotros que estamos acá No vamos más al infierno Nosotros Incluso Incluso Y yo esto sé que escandaliza Mucha gente de las religiones Nosotros podemos Matar Robar Fornicar Violar Matar Robar Adulterar Mentir Codiciar Y somos inimputables No hay más condena Lo que sí Va a ocurrir con nosotros Es que vamos a ser azotados En esta vida Recibir las consecuencias Por pecar En esta vida Castigos de Dios Disciplina de Dios Vamos a conquistar El Espíritu Santo Que Dios Ha puesto en nosotros Con el cual hemos sido bautizados Cuando nos arrepentimos Y creímos con fe En el Evangelio El bautismo Que corresponde a esto Dice Pedro En primera de Pedro 321 El bautismo Que corresponde a esto Ahora nos salva Del infierno Primera de Pedro Primera de Pedro 321 El bautismo Que corresponde a esto Cuando Dios pone El Espíritu de Cristo Dentro de nosotros Nos bautiza con su Santo Espíritu Eso ocurre una sola vez Nos hace pasar Por Cristo Nacer de nuevo Y ahora que estamos vivos Espiritualmente Dios viene a vivir Con nosotros En el Espíritu de Cristo Tenemos a Cristo El bautismo Que corresponde a esto Ahora nos salva No quitando Las inmundicias de la carne Ok Entonces tenemos nosotros Que mi vida Cuando yo cometí Empecé a pecar Dejando mi estado de niñez Empecé a ser condenado A acumular condenas penales Entonces yo Me arrepentí La primera demanda Para ser salvo Es arrepentimiento Reconocimiento De que mi alma Está condenada a la muerte Y que conforme voy pecando Mi alma va acumulando Condenas penales Voy acumulando condenas Y fuera de eso No me va pasando nada más Yo no hay nada Que pueda hacer O dejar de hacer Para dejar exenta Las condenas sobre mi alma Conforme yo voy pecando Porque pecaré En el camino ancho Y pecaré En el camino angosto Entonces yo Cambié mis creencias Me arrepentí Reconocí que mi alma Estaba condenada A la muerte eterna Porque mi alma Tiene vida eterna Existencia eterna ¿Ya? Reconocí que estaba Muerto espiritualmente Porque lo reconocí Reconocí que no tenía Relación con Dios Muerto espiritualmente Por haber pecado Y que necesitaba Que Dios me hiciera Nacer mi espíritu de nuevo Porque Dios No es Dios de muertos Sino de vivos Mateo 22.32 No sé dónde lo escribí No sé si lo escribí Mateo 22.32 Aquí está Dios No es Dios de muertos Sino de vivos Entonces yo reconocí Que mi alma Estaba condenada A la muerte Que mi espíritu Estaba muerto Y reconocí que jamás Y reconocí que jamás Podré En manera alguna Evitar Nunca más pecar Nunca más pecar Imposible Me arrepentí Reconocí mi estado Espiritual Muerto espiritualmente Por haber pecado Mi estado judicial Mi alma Condenada a la muerte Y mi estado moral La ley del pecado Que está en mi cuerpo Los miembros De mi cuerpo Lo reconocí Me arrepentí Y creí Con fe Que Cristo Sustituyó mi alma En la cruz del Calvario Hace dos mil años Cuando él en vez de mí Puso su vida En vez de la vida De mi alma Para él Dejarse imputar Penalmente Con los pecados Que mi alma Lo va a cometer Todo el tiempo Que vive en el cuerpo Toda mi vida física Hasta que el cuerpo muera Para él pagarlos Todos Uno a uno Todos 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 Los que yo cometeré En el futuro Los que estoy cometiendo ahora Sin querer cometerlo Pero los cometo Y los que he cometido Desde que nací Desde que nací El vientre de mi madre Desde que dejé El estado de niñez Para dejarme Inimputable Pagándolos todos Él No los pago nunca más yo Eso no significa Que Dios me esté dando Licencia a mí Para pecar todo lo que yo quiera Sería un sinvergüenza Si me pongo a hacer eso ¿Verdad? Entonces yo ya tengo La vida eterna Le creí a Cristo Que él me dio vida eterna ¿Ok? Pero Pero aquí yo estaba muerto Espiritualmente ¿Verdad? Pero yo seguía Mi nombre Mi nombre Seguía Inscrito en el libro De los vivientes Entonces yo un día Como a mis diez años Más o menos Oyendo el evangelio Oyendo lo que era El arrepentimiento Me arrepentí Creí de todo corazón En el evangelio Creí que Cristo En vez de mí En la cruz del calvario Murió Fue condenado a la muerte A causa de todos Los pecados míos Que él Cristo Por amor a mi alma Él se lo dejó Imputar penalmente Para él Ser ejecutoriado A la muerte De su alma No de su cuerpo De su alma Porque fue su alma La abandonada Por el Padre Cerca de la hora novena Por eso que nosotros Tenemos que leer Queridos amigos Mateo capítulo 27 Versículo 45 En adelante Y desde la hora sexta Hubo tiniebla Sobre toda la tierra Hasta la hora novena Cerca de la hora novena Jesús clamó A gran voz Elí, Elí Lava sabachtaní Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? En ese momento Cuando el Padre Abandonó al Hijo Según el Salmo 22 Cristo exclamó Día y noche O sea Ahí fue desamparado Eternamente Ese fue el precio Que pagó Cristo Para salvar nuestras almas De nosotros Nuestras almas Pagan ese precio Por causa de nuestros pecados Ya Cristo en ese momento No salvó el alma Pero Cristo estaba vivo Físicamente Ahora leemos nosotros En Juan 19 Versículo 28 al 30 Después de esto Sabiendo Jesús Que ya Todo estaba consumado Estaba consumado Lo que Cristo nos prometió Yo le doy vida eterna Y sus cuerpos No perecerán para siempre Eso fue consumado ¿Qué otra cosa más Estaba consumada? Lo que Cristo Lo que el Padre Le mandó a Cristo El Padre le mandó a Cristo Poner su vida En vez de la vida De nuestras almas En Juan 10 Versículos 17 y 18 Cristo dice Por esto me ama el Padre Porque yo tengo poder Para poner mi vida Y volverla a tomar Nadie me la quita Yo de mí mismo la pongo Mi vida Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Mi vida Este mandamiento Recibí de mi Padre Eso está en Juan Capítulo 10 Versículos 17 y 18 ¿Ya? Juan Juan capítulo 10 Versículos 17 y 18 Por esto me ama el Padre Entonces Cristo tuvo Tuvo que Obedecer esto Que Dios le mandó Su Padre Puso su vida En vez de la vida De mi alma Y de tu alma Para dejarse imputar Penalmente Dejarse cargar Con los pecados Que nuestras almas Lo van a cometer Toda nuestra vida Hasta que nos muramos Físicamente ¿Ya? Entonces Eso estaba consumado Después de esto Dice Juan 19 Versículos 28 al 30 Sabiendo Jesús Que ya Todo estaba consumado ¿Qué es lo que Estaba todo consumado? Lo que Cristo nos prometió Vida eterna Yo le doy vida eterna Y estaba consumado Lo que el Padre Le encomendó al Hijo Poner su vida A cambio De la vida De nuestras almas Estaba consumado Que el Padre Lo abandonó eternamente El precio Que debían pagar Nuestras almas Era el abandono eterno A causa de nuestros pecados Pero aquí Cristo nos reemplazó Para darle cumplimiento A lo que nos dijo A vuestras almas Que tienen existencia eterna Y que están condenadas A la muerte Yo darles vida eterna Yo seré abandonado En vez de vuestras almas Porque el alma No muere igual que el cuerpo El cuerpo muere con un disparo Con un masazo Con una enfermedad Con una inyección letal Con una descarga eléctrica Así muere el cuerpo Pero el alma no La vida de la carne En la sangre está Pero no la vida del alma El alma no tiene sangre No es biológica Cristo estaba vivo físicamente ¿Cierto? Cuando ya nos había salvado el alma Porque Cristo fue abandonado eternamente Entonces estaba sustituyendo nuestras almas La condena La ejecución de la condena A la muerte del alma Es por abandono eterno Por separación Respecto del creador Para siempre Siendo abandonada el alma Para siempre Eternamente Entonces ese es el precio Que tiene que pagar Toda alma Por los pecados Entonces ese precio Lo pagó Cristo En vez de nuestras almas Y así nos dejó Nuestras almas Inimputables Penalmente Con vida eterna Y es esto Lo que tú debes creer Mi querido amigo Esto es lo que tú debes creer Con todo tu corazón Que cuando Cristo murió Por tus pecados en la cruz A tu alma pecadora Condenada a la muerte Le dio la vida eterna Y que no morirás para siempre Tu cuerpo Físicamente Porque Cristo Resucitará tu cuerpo En el día final Por eso que a los salvados En primera de Juan 5.13 Cristo escribe Estas cosas Os he escrito A vosotros Que creéis Que creéis En el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Y vida eterna Es siempre ser Eternamente En estado de vida Existiendo Para siempre ¿Ya? Ahora Cuando yo Yo me arrepentí Y creí en el Evangelio Yo pasé De muerte a vida Cambié mi estado espiritual Mi estado espiritual Es que estaba muerto espiritualmente Por haber pecado Pero cuando yo Me arrepentí Me reconocí Reconocí Mi alma Mi espíritu Y mi cuerpo Mi alma Condenada a la muerte Estaba viva mi alma Sigue viva Mi alma sigue viva Pero estaba condenada A la muerte acá Me reconocí Arrepentimiento Reconocimiento Reconocí que mi espíritu Estaba muerto No había nacido de nuevo Había muerto acá Al principio Espiritualmente Y que necesitaba Cambiar mi estado espiritual Pasar de muerte a vida Nacer de nuevo Eso solamente lo hace Cristo Y Cristo lo hace Cuando yo me reconozco Así Cuando me arrepiento Con mi alma Condenada a la muerte Mi espíritu Reconocido Que está muerto Y que jamás Podré evitar pecar Y creo Que Cristo Me sustituyó En la cruz Muriendo En vez de mi alma Por los pecados De mi alma Y así dándome salvación Y vida eterna Al creerlo con fe Entonces ahí Dios Hace que mi alma Mi espíritu Nazca de nuevo Me hace cambiar Mi estado espiritual Paso de muerte a vida Paso por Cristo De la puerta estrecha En Juan 10 Versículo 9 Cristo dijo Yo soy la puerta El que por mi entrar Será salvo Del infierno Entonces ahí yo obtuve La vida eterna Mi nombre Siguió inscrito En el libro De los vivientes Porque Dios Me cambió Mi estado espiritual Que estaba Transitoriamente Muerto Mi espíritu Transitoriamente Aquí cambió Porque yo cuando Pequé acá Espiritualmente morí Pero esa muerte Fue transitoria La muerte espiritual La de mi espíritu Aquí por haberme arrepentido Y haber creído En el evangelio Con fe Dios me cambió Nuevamente mi estado espiritual De muerte a vida Nací de nuevo espiritualmente Y ahora yo caigo En pecados Soy un tibio Mi carne Ama el pecado Mi carne Ama el pecado Mi carne Ama Ama el pecado Es vergonzoso Pero mi carne Donde está la ley del pecado Le gusta pecar Yo tengo que luchar Contra la carne Pero siempre Siempre sabiendo Que nunca Nunca voy a poder Tener completo éxito Voy a caer en pecado Cuando dice la palabra El Señor El que está en Cristo Nueva criatura es Y aquí Todas las cosas Han sido hechas de nuevo El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas de nuevo Las cosas viejas son La condición La condición espiritual Y judicial Han sido hechas de nuevo La condición moral No cambia No quitando Las inmundicias De la carne Primera de Pedro 3.21 Se mantiene La carne Con la ley del pecado Viva En la carne En el cuerpo Lo está reconociendo El apóstol Pablo En Romanos 7 Versículos 14 El 25 Entonces ¿Qué sucede? Que ahí yo mantuve Mi nombre inscrito En el libro De los vivientes ¿Ya? No es borrado Mi nombre Ahora nosotros Tenemos En Éxodo Capítulo 32 Versículo 33 ¿Dónde lo escribo esto? ¿Dónde escribo esto? A ver Aquí se Aquí no Aquí A ver Éxodo 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 Capítulo Éxodo Capítulo 32 Versículo 33 Ahí dice Al que pecare contra mí A este raeré yo De mi libro Es decir Al que durante Toda su vida terrenal Que él vivió En la tierra Nunca creyó con fe Que yo en la cruz Cuando yo En vez de su alma Fui abandonado Eternamente A causa de sus pecados De esa manera Yo le di Le di vida eterna A su alma El que no creyere Con fe en esto Pecare contra mí A este raeré yo De mi libro Recordemos que Todo lo que no Proviene de fe Le es pecado Al hombre Todo lo que no Proviene de fe Le es pecado Romanos 14 23 Todo aquel Que no crea Con fe En el evangelio Dios le toma Como pecado Y es el único pecado El no creer Con fe En el evangelio El único pecado Que penalmente Lo condena Lo inhabilita Para entrar Por la puerta estrecha Que es Cristo Entonces Éxodo Capítulo 32 Versículo 33 Al que pecare Contra mí No creyendo En el evangelio Con fe Al que pecare Contra mí A este raeré yo De mi libro Al que durante Toda su vida Terrenal Que vivió En la tierra Nunca creyó Con fe Que yo En la cruz Del calvario Cuando en vez De su alma Sustituyéndole Su alma Fui Abandonado Eternamente A causa De sus pecados Cerca de la hora Novena De esa manera Yo le dividí Eterna su alma A este Al que no creyere Con fe En esto A este raeré yo De mi libro Al que pecare Contra mí A este raeré yo De mi libro Todo lo que no Proviene de fe Le es contado Por un pecado Mortal Contra el alma Contra Dios Romanos 14 23 Poner a Dios Como un mentiroso Si porque Dios ha dicho Que nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su hijo Juan Capítulo 5 Primera de Juan 5 Versículo 10 Al 12 Toda persona Que duda Que cuando Cristo Murió por nuestros pecados Nos dio vida eterna Lo objeta Diciendo Si Aquí Cristo me salvó Pero si yo soy tibio Entonces no Lo está objetando Si Cristo me salvó Me dio vida eterna Soy cristiano Creo en Cristo Pero si yo no guardo santidad Entonces no Pierdo la salvación Está objetando a Cristo Esa persona Está pecando penalmente Porque no está creyendo con fe Está creyendo con cierta incerteza Y esa incerteza Lo hace estar dependiendo de él Lo hace estar procurando Entrar por méritos En circunstancia Que ya Cristo habló Yo le doy vida eterna Y no perecerán jamás Sacramentado Y el padre también El que no cree a Dios Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado acerca de su hijo Y este es el testimonio Que Dios Nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su hijo El que tiene al hijo Tiene la vida Y el que no tiene al hijo De Dios No tiene la vida Primera de Juan 5 Versículos 10 al 12 Así que poner a Dios Como mentiroso Es lo que te condena Salmo Salmo Capítulo 69 Versículo 28 Sean raídos Del libro De los vivientes Y que no aparezcan Sus nombres Entre los vivientes En este Salmo 69 28 Salmo 69 28 Espero que Salmos 69 28 Ahí Nosotros leemos Lo siguiente Y que no Aparezcan sus nombres Registrados Entre los vivientes Sean raídos Del libro De los vivientes Y no sean Escritos Entre los justos En el sentido De que No estén Los nombres De los nacidos De nuevo Los vivientes Inscritos juntamente Con los no nacidos De nuevo Que hay una diferencia Que sean raídos Del libro De los vivientes Al que venciere Dice Apocalipsis 3 5 Al que venciere La muerte Contra su alma Al que venciere No le boraré Su nombre Del libro De la vida O del libro De los vivientes Vencer Que cosa Vencer la muerte A los que vencieren La muerte Contra sus almas Nosotros Cuando Nosotros Nos arrepentimos Y creemos Con fe En el evangelio En ese momento Vencimos la muerte Porque hemos creído Que Cristo Nos sustituyó El alma Nos reemplazó El alma Por eso Cuando se escribe A los Efesios Y a los Colosenses Que eran salvados En Efesios Capítulo 2 Versículo 6 Leemos Y juntamente Con él Con Cristo Nos resucitó Y asimismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Ya estamos sentados En los lugares celestiales En Colosenses Capítulo 3 Versículo 1 y 3 Leemos Si pues Habéis Resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Padre Poned la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto El original Dice Ya moriste Nosotros Cuando Cristo murió Por Nuestros pecados Nosotros morimos Con él Y cuando Cristo Resucitó Al tercer día Nosotros Co Resucitamos Con él Por eso Por eso dice Si pues Habéis Resucitado Con Cristo O Co Resucitado Con él Poned la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Poned la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Ya moriste Ya Yo Ya estoy muerto Si yo peco Mato Robo Ya no me pueden Condenar a la muerte Mi alma Mi alma Ya fue condenada A la muerte Solo que fue Sustituida Por Cristo Si Cristo murió En vez de mi alma Mi alma ya no muere Cuando Cristo murió Mi alma murió Y cuando El alma de Cristo Resucitó Mi alma resucitó Mi alma ya murió Ya resucitó Quedo inimputable Quedo indestructible Quedo inmortal Mi alma quedó inmortal Yo puedo matar Robar Fornicar Adulterar Mentir Robar Y no me pueden Volver a matar Cristo ya murió En vez de mi alma Habéis muerto Habéis muerto Porque habéis muerto Por eso que la ceremonia bautismal Que celebramos los salvados Es un simbolismo De lo que ya nos ocurrió Cuando depositamos nuestra fe En lo que Cristo hizo por nosotros En la cruz del Calvario Depositamos nuestra fe En el evangelio precioso De salvación Creyéndole a Cristo Que nos dio vida eterna Cuando él en la cruz del Calvario Murió por nuestros pecados Cerca de la hora novena Su alma fue abandonada Por la del Padre Y ahí nos dio salvación De que nuestras almas Producto de nuestros pecados Fuese abandonada acá Para toda la eternidad El que fue abandonado Por el Padre Fue Cristo A causa de los pecados De nuestras almas Que en ese momento Cristo se los dejó Todos, todos, todos Imputar a él Los que cometeremos Hasta que nuestras almas Estén incorporadas En nuestro cuerpo Los que estamos caminando En el camino ancho Los que estamos caminando En el camino angosto Lamentablemente Estas personas Que están aquí No se arrepienten No quieren verse Como están Y no quieren creer Que Cristo les dio vida eterna Porque ellos no se ven Con sus almas Condenadas a la muerte Lamentablemente Hay muchas personas Que son cristianas Y dicen que Cristo Las salvó Yo les pregunto a ellos Si tú nunca te has visto Con tu alma Pecadora Condenada a la muerte Al abandono eterno Entonces déjame preguntarte ¿De qué te salvó Cristo En la cruz? ¿De qué? Gran pregunta Hay gente que dice Cristo me salvó De las drogas Cristo me salvó De una vida pecaminosa Cristo me salvó A mí De una vida Inmoral Cristo Cristo Me salvó De De muchas cosas malas Arrepentimiento Para salvación Es reconocimiento Del estado judicial No solamente Del reconocimiento Del estado espiritual Y moral Sino que el reconocimiento Del estado judicial Que el alma Está condenada a la muerte Viva Pero condenada a morir Si tú que eres cristiano Y dices que has creído Que Cristo murió por ti Y que te salvó Que has recibido a Cristo En tu corazón Que has depositado Tu fe en la sangre De Cristo Que has confesado Que Jesús es el Señor Y que has creído Que Dios le levantó A los muertos Tercer día Tú que le has entregado Tu vida a Cristo Si tú nunca jamás Has reconocido Arrepentimiento judicial Arrepentimiento Del estado judicial Del alma Si tú nunca Lo has reconocido Nunca has reconocido Que tu alma Está condenada a la muerte Por pecar Entonces ¿De qué te salvó Cristo En la cruz del Calvario Entonces Entonces tú dices Yo creo que Cristo Me salvó De una vida En el pecado Cristo me salvó De una vida En drogas Me salvó De una vida En la borrachera Me salvó Cristo De un mal vivir De una vida En disipación De una vida Pecaminosa Me salvó el Señor ¿Eh? De una vida En el pecado Estás equivocado Querido amigo Estás requete Contra equivocado Es por eso Que muchas veces Los que predican Un evangelio diferente Les dicen a estas personas Que saben Que el pecado Ensucia Que el pecado Entorpece La relación con Dios Les dicen Deposita tu fe En la sangre de Cristo Porque la sangre de Cristo Limpia de todo pecado Entonces estas personas Se ven moralmente Sucias nada más Nunca se ven Con sus almas Condenadas a la muerte No se han arrepentido Del estado judicial No lo han reconocido A ellos les basta Oír este evangelio Diferente Cristo La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Ah yo soy Yo soy pecador Pero Pero no cometo Pecados que condenen Mi alma a la muerte Sino que cometo Pecados que me Me impiden La relación con Dios Nada más Entonces a mí me basta La sangre de Cristo Yo nunca me he reconocido Con mi alma Condenada a la muerte No necesito creer Que Cristo fue abandonado En la cruz En vez de mi alma Porque mi alma No necesita Esa sustitución Porque mi alma No está condenada A la muerte Mira que interesante Esto querido amigo Mira la delgada línea Que hay Entre los que ya Hemos hecho efectiva La vida eterna Para nuestras almas Y los que todavía no Porque se les predica Un evangelio diferente La salvación No es por depositar fe En la sangre de Cristo Sino por depositar fe En el abandono Que experimentó Cristo Cerca de la hora novena Y muerte para el alma Es abandono eterno Y Cristo fue abandonado Eternamente Entonces Cristo murió En significado espiritual En términos espirituales Abandonado En vez de nuestras almas Porque al alma No se la condena Crucificándola El alma no tiene sangre Que derramar El cuerpo sí Pero el alma no Y cuando el alma De Cristo fue abandonada Por nuestros pecados Que él los tenía En ese momento Dejó sin efecto Que nuestras almas Fueran abandonadas Y en ese momento Nos salvó Por eso que leemos Sabiendo que ya Estaba todo consumado El abandono Que Cristo experimentó Eterno En vez de nuestras almas A causa de nuestros pecados Estaba todo consumado Lo que él nos prometió Vida eterna Para nuestras almas Estaba todo consumado Lo que el Padre le pidió Poner su vida En vez de la vida De nuestras almas Sabiendo que estaba Todo consumado Estando vivo físicamente Todavía Cristo Exclamó ¿Ya? Todo está consumado Y entregó su espíritu Ahí murió Cristo recién Pero ya antes De la muerte de Cristo Físicamente Ya había consumado La salvación De nuestras almas La vida eterna Había consumado Lo que el Padre le pidió Poner su vida En vez de la vida De nuestras almas Estaba consumado El abandono eterno Que Cristo pagó Él experimentó El abandono eterno Respecto del Padre Para que nuestras almas No fueran ejecutoría Por nuestros pecados Al abandono eterno Así se condena Así se ejecuta La condena A la muerte del alma Entonces Cristo Nos salvó Antes de morir Entonces ¿Qué sucede? Que una persona Que no quiere arrepentirse Y no quiere creer En el Evangelio Dios lo está llamando Entrar Lo está llamando Entrar Mateo 7 Versículos 3 y 14 El camino ancho El camino ancho Y espacioso Que va a la perdición Por el cual Están caminando Toda la gente Del mundo Y el camino Angosto Que va a la vida Todos los que están Caminando por el camino Angosto Al morir Van al cielo Todos Si al 100% Independientemente Que ellos pequen No pequen Guarden santidad No guarden santidad Sean tibios No sean tibios Van al cielo En cambio Los que están acá No importa Que ellos sean morales Buenos Hagan buenas obras Guarden los mandamientos Dejen el pecado Sean calientes No tibios Si mueren Van al infierno Porque Las conductas Que los hombres hacen Si son buenas o malas Pecar o no pecar No influyen En la salvación del alma Lo que influye En la salvación del alma Es la fe La fe Puesta En lo que Cristo Hizo por nosotros En la cruz Y en lo que nos dijo Yo les doy vida eterna Creo con todo el corazón Que me diste vida eterna Y lo que hizo Cristo Para darnos vida eterna Es morir por nuestros pecados En la cruz Yo creo que Cristo Murió por mis pecados Y ahí con todo el corazón Cuando yo creo Hago efectiva la vida eterna Para mi alma Y Dios me hace nacer de nuevo Me sella con el Espíritu Santo Y ahora soy inimputable Penalmente Obtengo la vida eterna Entonces yo mantengo Mi nombre En el libro Escrito en el libro De los vivientes Pero en cambio Estas personas No queriendo No queriendo Tener nada que ver Con Cristo Estando indiferente A las dos demandas Y siguen viviendo En este mundo Y el Señor los llama Entrad por la puerta estrecha Y les advierte Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que va rumbo a la perdición Al infierno Y millones de millones Muchos son los que entran Por ella Porque estrecha es la puerta Y angosta el camino Que va a la vida Y pocos son los que la hallan Entrad Y las personas Se mantienen indiferente Al llamado del Señor Muchos son los llamados Más pocos Pocos que se arrepienten Y creen en el Evangelio Y depositan fe en el Evangelio Y por eso Dios los escoge Porque si antes La persona no deposita fe Dios no lo escoge Dios Para escoger Antes tiene que Tiene que descubrir Que esa persona Ha depositado fe Si esa persona No deposita fe Jamás Dios lo escoge Muchos son los llamados Pocos los escogidos Y son escogidos Porque estas personas Obedecieron las dos demandas Se arrepintieron Y creyeron con fe En el Evangelio Y ahí Dios los escoge Muchos son llamados Pocos escogidos Para que Dios te escoja Tú tienes que depositar fe En que Cristo te dio vida eterna Creerle a Cristo con fe Y que cuando murió Por tus pecados en la cruz Le dio la vida eterna A tu alma Lo tienes que creer Para que Dios te escoja Si no crees No te va a escoger Si no crees con fe ¿Ok? Tienes que creer con fe Por eso dice Hebreos 4 Nosotros los que hemos creído Entramos en su reposo Temamos pues No sea que aún permaneciendo La promesa de entrar En su reposo Reposo de las obras Algunos de vosotros Parezcan haberlo alcanzado El reposo La vida eterna Porque también a nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva También nosotros Hemos sido evangelizados Como ellos Pero a ellos No les aprovechó El oír El Evangelio La buena nueva La palabra Por no ir acompañada De fe En los que lo oyeron Más nosotros Lo que hemos creído Con fe Entramos A la vida eterna En el reposo Por no depositar fe En el Evangelio Estarán procurando entrar Lucas 13 24 Cristo dice Advierte Esforzados a entrar La entrada está gratuita Es por la fe No por las obras Esforzados a entrar Porque los religiosos Te van a impedir entrar Hacen un cuello de botella Ellos no entran Ni dejan entrar Están procurando entrar Porque no han creído Porque no han creído Que yo les salvé Por eso están procurando Por méritos Esforzados a entrar Por la puerta estrecha Por la puerta angosta Porque de cierto digo Que muchos procurarán entrar Y no podrán Entonces tú tienes que esforzarte Porque tienes que vencer Este obstáculo Que pone la gente De las religiones Que te dicen que tú Eres salvo Pero si pecas Pierdes la salvación Tienes que mantenerte en santidad Porque si no Tienes que ser caliente Porque si eres tibio Entonces te vas al infierno Te obstaculizan El poder entrar Porque para entrar Tienes que estar Totalmente convencido Con fe Certeza y convicción De que ya Cristo Cuando murió por tus pecados Te dio la vida eterna Sin dudarlo ¿Ok? Entonces Nosotros ya Hemos muerto en Cristo Y cuando Cristo resucitó Resucitamos con Él Y estamos centrados En los lugares celestiales Con Cristo en Dios Entonces dice En Colosenses capítulo 3 Versículo 1 al 3 Si pues habéis Resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios Padre Poner la mira En las cosas de arriba No eres de la tierra Porque habéis muerto Ya moriste ya Ya no te pueden volver a matar Nadie es condenado A la muerte dos veces Ya Cristo murió Ya nuestras almas Han quedado con vida eterna Inimputables penalmente No hay pecado Que cometamos en esta vida Que vuelvan a condenar A la muerte al alma Nada puede volver a condenar A la muerte A tu alma Tu alma ya tiene vida eterna Lo que Lo que se lo impedía Eran los pecados Pero el mismo Cristo Él mismo Llevó nuestros pecados Los de toda nuestra vida Que cometen nuestras almas En su cuerpo sobre el madero Primera de Pedro Dos veinticuatro Y Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Y si Cristo resucitó Nosotros resucitamos con él En primero Corintios quince veintiséis Leemos Que el enemigo a vencer Es la muerte La muerte contra nuestras almas Que le impiden la vida eterna Sino que la condenan A la muerte Eterna Pero en Oseas Capítulo trece Versículo catorce Oseas Capítulo trece Oseas Capítulo trece Versículo catorce Leemos O muerte Yo seré tu muerte Y Cristo mató la muerte En la cruz del Calvario Para nuestras almas Nuestras almas quedaron sin muerte O muerte Yo seré tu muerte En Romanos ocho treinta y siete Leemos Somos más que vencedores En aquel que nos amó Nosotros somos más que vencedores Porque cuando Cristo murió Morimos con él Y cuando Cristo resucitó Resucitamos con él Y ahora estamos sentados En los lugares celestiales Aunque todavía estemos viviendo En este mundo Para el Señor Ya es un hecho Ya nos ves sentados En los lugares celestiales Ahora cuando pecan Pecamos Nunca más condenados al infierno Pecamos 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 Cualquier tipo de pecado Cualquier cantidad de pecado De cualquier tipo Inimputable Con vida eterna Conforme a la promesa del Señor Y eso es lo que hay que creer Pues querido amigo Eso es lo que a ti te condena Ponerlo en duda Objetarlo Estar dependiendo de ti Ahora Por último En las traducciones Leemos en Apocalipsis capítulo trece Versículo ocho Para terminar esto Para terminar Porque hay gente que dice Bueno y como dice En Apocalipsis trece Trece ocho Y la adoraron a la bestia Todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos En el libro de la vida Del cordero Que fue inmolado Desde el principio del mundo Entonces ¿Cómo es eso? Muerte eterna La persona para el alma La persona para el alma Es existir siempre Pero sin Dios Separado de Dios Después de la muerte del cuerpo Ahí cuando muere el ser humano Aquí físicamente Después de Cristo Llamarlo Llamarlo A que cambie su estado espiritual Para que permanezca su nombre Inscrito en el libro de la vida Muere Se decide Se decide eternamente Se resuelve eternamente El destino de su alma Y de su espíritu Aquí la persona Su nombre es borrado Del libro de los vivientes Porque ya definitivamente Murió físicamente Con su estado espiritual De muerto Nunca lo cambió Entonces en este momento Es borrado Del libro de la vida Cuando muere el ser humano Aquí en el camino ancho Sin nunca Haberse arrepentido Nunca haber creído Con fe en el evangelio Y cuando muere físicamente Le da un infarto cardíaco Lo atropella un vehículo Muere de un balazo Un atentado Una enfermedad Muere de vejez Y el cuerpo muere Y el alma va a la eternidad A este destino Y en este momento Aquí Aquí es borrado El nombre del libro de la vida Aquí De la persona El señor lo estuvo esperando Lo estuvo esperando En 2 Corintios 6.2 Dice En tiempo aceptable Este es el tiempo aceptable El tiempo de tu vida física En tiempo aceptable Te he oído Y en día de salvación Del infierno De que tu nombre sea borrado Del libro de los vivientes En tiempo aceptable Te he oído Y en día de salvación Te he socorrido He aquí ahora El tiempo aceptable He aquí ahora El día de salvación No cuando mueras Cuando el ser humano muere Cuando el cuerpo muere El alma Ya resuelve El destino eterno De su alma El destino eterno Cuando se muere el cuerpo Si se muere en el camino Angosto El alma va A la vida eterna Existiendo en estado de vida Eternamente En cambio aquí Cuando muere el cuerpo El alma se ve forzada Igual que acá Abandonar el cuerpo Separación Eso es muerte Eso es muerte para el cuerpo El alma se separa Del cuerpo El alma abandona El cuerpo Y el alma va Al infierno A esperar en tormentos Este juicio Un pecado le bastará Que le sea leído En el juicio Para ser condenado A la separación eterna Por los siglos De los siglos Respecto del creador Abandonado eternamente Por el creador Con la ausencia absoluta De todo lo que es del creador Y de lo que seguirá creando El señor en los cielos Muerte eterna Y el que no se dio inscrito En el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Esta es la muerte segunda La muerte del alma Ahora bueno Alguien dice En Apocalipsis capítulo 13 Versículo 8 Apocalipsis capítulo 13 Versículo 8 Apocalipsis Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 8 Cuando se habla del periodo Que se va a venir muy pronto De la gran tribulación Y esté operando a la bestia Dice Y la adoraron Todos los moradores De la tierra Cuyos nombres No estaban escritos En el libro de la vida Del cordero Que fue molado Desde el principio del mundo Pero resulta que En el original Porque siempre Hay que consultar Este librito Es una obra Muy buena Este libro Francisco la cueva Lee por favor acá En el original En Apocalipsis Capítulo 13 Voy a tratar de mostrarlo Pero estoy casi seguro Que no se va a ver Porque son letras Muy chicas Las que están escritas En este librito Mira Apocalipsis 13 8 A ver Ahí está Ahí Dice ¿Cómo dice ahí? Apocalipsis capítulo 13 Versículo 8 Después de sacar una foto Va a hacer un pantallazo Si tú quieres Y continúa ahí Dice muy diferente De los que De la mayoría De las traducciones Dice Dice Y adorarán La Todos los moradores Sobre la tierra Aquel de quien No está escrito Ahí la palabra en griego Es Yeyapitai No está escrito El nombre de él En el libro Biblios En el libro de la vida Del cordero Que ha sido inmolado Desde la fundación Del mundo No es que los hombres Perdón No es que los nombres De esas personas Que Terminarán adorando A la bestia No estaban escritos Desde la fundación Del mundo En el libro de la vida No Sino que Aquí El sujeto De todo esto Es Cristo El cordero El cordero Ha sido inmolado Desde la fundación Del mundo Entonces En el original Dice Y adorarán La La adorarán Todos los moradores Fora la tierra Aquel de quien No está escrito El nombre de él En el libro De la vida Del cordero Que ha sido inmolado Desde la fundación Del mundo Es el cordero El que ha sido inmolado Desde la fundación Del mundo No que personas Sus nombres Estaban No estaban inscritos Desde la fundación Del mundo No Es una mala traducción Todo ser humano Nace en el vientre De su madre Creado espiritualmente Vivo Espíritu vivo Alma viva Cuerpo vivo Cuando peca El estado espiritual Cambia Queda convertido En un muerto espiritual Pero su nombre No es borrado Del libro de la vida El señor lo llama Entrad En tiempo aceptable Te he oído Y en día de salvación Te he socorrido Es aquí ahora El tiempo aceptable Es aquí ahora El día de salvación Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que va rumbo a la perdición Esto es al infierno Y muchos son los que entran Por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que va a la vida Y pocos son los que la hallan Háyan a tú Es Cristo Pero las personas Se mantienen indiferentes Estas dos demandas Al llamado del señor Muchos son llamados Muchos llamados Y pocos depositan fe en el evangelio Pocos reconocen Que van a pecar Hasta que se mueran Lo reconocen poco Y entonces Dios No lo escoge Porque si tú no reconoces Que vas a pecar Hasta que te mueras Jamás Dios te va a escoger Tú tienes que arrepentirte Reconocer que vas a pecar Y que eres un inmundo pecador Hasta que te mueras Y que la salvación de Cristo Ha sido un reemplazo Completo de tu alma Todo el tiempo Que tu alma vive en el cuerpo Porque todo el tiempo Que tu alma vive en el cuerpo Vas a pecar Estando en el camino angosto O estando en el camino ancho Y si tú no te arrepientes No reconoces Que vas a pecar Hasta que te mueras Jamás Cristo te va a escoger Muchos son llamados Pocos escogidos Si tú no reconoces Que tu alma está condenada A la muerte Tampoco Cristo te va a escoger Porque si tú no te reconoces Que tu alma está condenada A la muerte No vas a creer Que Cristo tuvo que padecer El abandono eterno En vez de tu alma Para que tu alma No fuera abandonada a la muerte A la muerte eterna Ejecutoriada Como tú no te ves Con tu alma condenada Tienes que arrepentirte Para que Dios te escoja Tienes que reconocer Que tu espíritu Ha muerto por haber pecado Y necesitan nacer de nuevo Tienes que reconocerlo así Porque si no Jamás Dios te va a escoger Muchos son llamados Y pocos que se arrepienten Y creen en el Evangelio Escogidos Son Pocos escogidos Entonces cuando la persona muere Totalmente indiferente A las dos demandas del Señor Indiferente a las dos demandas No se arrepiente Y no cree en el Evangelio Y muere Decide el destino eterno De su alma Lo resuelve Y ahí su nombre es borrado Del libro de los vivientes Por eso que en Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 5 Cuando Cristo le está hablando A la iglesia Le dice A la iglesia le dice Le dice Has dejado tu primer amor Tienes a unos pocos ahí Que no han manchado Sus vestidos con ropa Sus vestiduras blancas Tienes ahí a Jezabel Tienes ahí a los que Tienen la doctrina De De La doctrina de los Nicolaita Y entonces el Señor Siempre le está hablando A su iglesia Pero siempre el Señor Cuando le habla a la iglesia Siempre se acerca Unas palabras Para hablárselas A las personas Que no son la iglesia Que no las No son Siempre en el mensaje A Éfeso Al final Cristo voltea Y le habla A las personas Que no son la iglesia Que no han vencido La muerte Que todavía siguen Sus almas condenadas A la muerte El que tenga oídos De ustedes Que no son mi iglesia Oiga Lo que el Espíritu dice A las iglesias Aquí están Las siete iglesias Las siete Que es El cuerpo espiritual Completo de Cristo A través de las eras Del tiempo El mensaje a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardi Filadelfi Y la última La de la odisea Yo soy pertenecente A la iglesia última Somos los tibios Somos las personas Que estamos Revolcados en el mundo Comparados con los hermanos En la fe Del primer siglo Somos muy tibios No tenemos fervor Mi hermano Que estuvo en Italia Él sabe Que en todas Las catedrales católicas Hay catacumbas debajo Ahí vivían Los cristianos Del primer siglo Huyendo Eran expropiados De sus bienes Eran muertos Ellos no apostataron Nunca No abandonaron El santo llamado A predicar el evangelio A toda criatura Y por eso eran perseguidos Eran fervorosos Tenían mucha fe Había muchos milagros Estaban todos juntos En las casas Viviendo juntos Vendiendo todas las propiedades Para estar juntos En armonía Ahí Y eran perseguidos Ellos dejaron Todo lo del mundo Hoy tú ves a la cristiandad Totalmente Diseminada en el mundo Tú no puedes distinguir Quien es cristiano Y quien no lo es En ese tiempo Había fervor Estaban muy calientes Al fuego De la palabra del Señor Eran perseguidos Enjuiciados Eran muertos Tenían que estar Haciendo catacumbas Y ahí vivir Compartían un plato de comida Entre ellos Un plato común Eran Arriesgaban sus vidas Eran echados A las hogueras católicas Durante la era medieval Durante la época Del imperio romano Eran muertos En las arenas De los circos romanos Cantando himnos Mientras eran devorados Por los leones Ellos sí que eran calientes En la fe Nosotros somos tibios Yo soy un tibio Comparado con los hermanos Del primer siglo Entonces hay una reprensión Manifiesta del Señor A la última y le es en la tierra Por cuanto eres Tibio Ulises Estudillo Y no eres ni frío Ni caliente Me da asco tu tibieza Te vomitaré de la boca Es una reprensión manifiesta A la última iglesia Que va quedando en la tierra La iglesia que va a ser parte Del arrebatamiento Porque esto ya no va para más ¿Verdad? Entonces nosotros somos Las siete iglesias de Asia Yo soy la iglesia de la odisea Y a una de las iglesias El Señor les dice Siempre a cada iglesia La de Éfeso Le habla a la iglesia de Éfeso Su mensaje ¿Verdad? Le dice Has dejado tu primer amor Etcétera, etcétera Y luego el Señor voltea Y dice De entre ustedes Que no son mi iglesia ¿Ya? De ustedes que no son mi iglesia Que están fuera de mi iglesia El que tenga oído de ustedes Oiga lo que el Espíritu Dice A la iglesia De ustedes Que no han vencido la muerte Porque son incrédulos No se han arrepentido No han creído en el Evangelio De ustedes Al que venciere De ustedes Que no han vencido la muerte No le boraré su nombre Del libro de la vida Si yo Que vencí la muerte Cuando me arrepentí Y creí en el Evangelio ¿Cierto? Y estoy sentado En los lugares celestiales Con Cristo en Dios Todavía estoy vivo físicamente Aquí en la tierra Pero para Dios Ya estoy sentado Yo ya morí con Cristo Si pues habéis resucitado Con Cristo Poner la mira A las cosas de arriba ¿Ya? Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Padre Poner la mira A las cosas de arriba No en las de la tierra ¿Por qué? Porque Ulises Tudillo Habéis muerto Habéis muerto ya Ya morí Ya Ya no me Ningún pecado Me puede volver a matar ¿Ya? Ahora en Efesios Capítulo 2 Versículo 6 Nuevamente Y juntamente con él Con Cristo Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Entonces cuando Cristo murió En vez de mi alma Yo morí con él Porque me estaba Reemplazando mi alma Me estaba sustituyendo Como si yo estuviese Sendo condenado a la muerte Por mis pecados ¿Ya? Aquí En la cruz del Calvario Yo fui condenado A la muerte eterna Mi alma Todos los pecados Degenerados Que cometerá mi alma Hasta que mi cuerpo muera Todos mis pecados Yo los pagué Yo en el infierno Fui al lago de fuego Al abandono eterno Yo ya los pagué Ya morí Fue Cristo El que me sustituyó En la cruz Él fue abandonado Por el Padre eternamente Cerca de la hora novena Entonces mi alma Quedó exenta De volver a pagar Por los mismos pecados Que ya todos Cristo se los dejó Imputar penalmente a él Por eso que yo ya morí Con Cristo Y cuando Cristo Fue sepultado Y resucitó El tercer día Yo resucité con él Co-resucité con Cristo Es por eso que el apóstol Pablo En Colosenses capítulo 3 Versículo 1 a 3 Dice Si pues habéis Resucitado con Cristo Lo cual es un hecho cierto Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Poner la mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Porque ya moristeis Ya morí Ya Por eso que en Gálatas Capítulo 2 Versículos 20 y 21 Los salvados Hacemos nuestras Las palabras que el apóstol Pablo Escribe ahora A la iglesia en Galacia Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Ahí está la sustitución Cristo en vez de mí ¿Ya? Cristo en la cruz Fue condenado a la muerte En vez de mi alma Por todos los pecados De mi alma Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo En la carne Mi alma En este cuerpo Que tiene la ley del pecado Que me hace caer en pecado Mi alma Lo vivo en la fe Yo le doy vida eterna A vuestras almas La fe en el Hijo de Dios El cual me amó Y me sustituyó en la cruz Sustituyó mi alma El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí No desecho La gracia de Dios Porque por la gracia de Dios Habéis sido salvados Por medio de la fe Y esto La gracia de Dios No de vosotros Pues es don de Dios La gracia de Dios No por obras Como lo hacen los pentecostales Los católicos Para que ninguno se gloríe Nadie se jacte en su presencia No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley A través de la ley Dejando el pecado Dejando la tibieza Guardando santidad Cumpliendo los mandamientos Si por la ley Fuere la justicia Dios me declararía a mí Justo Por hacer obras Por dejar el pecado Por guardar santidad Entonces por demás Murió Cristo Y Cristo no murió por demás Cristo murió En vez de mi alma Por los pecados de mi alma Para dejar a mi alma Incondenable Con vida eterna ¿Ok? Eso es Eso es mi querido amigo Todo esto es evangelio El que no es predicado En ninguna parte Tú no puedes decir Que esto te ha sido predicado No Esto es evangelio Estas son las buenas noticias De salvación Que ya Cristo nos salvó En el original De Colosenses capítulo 3 Versículos 1 al 3 Dice El apóstol Pablo Hablándoles A los salvados A los que estamos caminando acá Dice Si pues Fuisteis Resucitados Con Cristo Las cosas de arriba Buscad Donde está Cristo A la diestra de Dios Sentado En las cosas de arriba Pon en la mente No En las de Sobre la tierra ¿Por qué? Porque moristeis Porque habéis muerto Y la vida de vosotros Ha sido escondida Con Cristo en Dios Ya morí yo Ya morí Ahora cuando peco La sentencia Contra el pecado Que es la muerte No se puede volver A aplicar sobre mí Yo ya morí Aquí en la cruz Yo morí con Cristo Y cuando Cristo resucitó Yo resucité con Él Por eso que cuando celebramos La ceremonia bautismal Estamos simbolizando Lo que ya nos pasó Al sumergirnos en el agua Morimos con Cristo Al salir del agua Hemos vuelto a la vida Hemos Co-resucitado con Él Y ahora Para nuestro Señor Nosotros estamos sentados En los lugares celestiales En Cristo en Dios Efesios capítulo 2 Versículo 6 Y juntamente con Él Con Cristo Nos resucitó Y asimismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo en Dios Por eso que en Efesios Capítulo 2 Es tan lindo Efesios capítulo 2 Versículo 1 En adelante Hasta el 9 Dice Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales También anduvisteis En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Entre los cuales Entre los cuales También todos nosotros Anduvimos O vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecados Aún estando nosotros En el camino ancho Aún estando acá Muertos en pecados Nos dio vida Dice Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvos Y juntamente con él Especios 2 Versículo 6 Y juntamente con él Nos resucitó Y asimismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Por eso que en Colosenses Colosenses capítulo 3 Dice Si pues Si pues Habéis resucitado Con Cristo Lo cual es un hecho cierto Ya resucitamos con él Porque morimos con él Cristo resucitó Resucitamos con él Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Poner la mira En las cosas de arriba No es las de la tierra Porque ya moriste ya Porque habéis muerto ya Ya morimos Yo peco Mato Robo Ya no puedo ser condenado A la muerte por mis pecados Ya murió Cristo En vez de mí Y con él yo morí Y cuando Cristo resucitó Yo resucité con él Bendita salvación Y vida eterna Que ya Cristo nos dio Entonces mi querido amigo Esto significa Lo que dice el señor En lo que dice el señor En Mateo 7 Versículos 13 y 14 Entonces ahí yo muestro Más en detalle Ya Dios nos ha hecho Cuerpo Alma y espíritu Espíritu Alma y cuerpo El alma es nuestro yo Ya El alma es nuestro yo A ver si podemos bajar Un poco más esto Ahí Entonces el alma es nuestro yo El espíritu es lo que le permite El espíritu es lo que le permite Percibir las cosas que son Del espíritu de Dios Al alma A nuestro yo Y el cuerpo A ver dónde está acá Ahí A ver ahí Sí El cuerpo Le permite al alma Interactuar en este espacio físico temporal Pero también en el cuerpo Está la ley del pecado Que está en nuestros miembros De Romanos 7 Versículos 14 y 15 ¿Ya? Eso es Bueno Dios les bendiga Mis queridos amigos Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que va rumbo a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que va a la vida A la vida eterna Y pocos son los que la hallan La has hallado tú Se llama Cristo Se llama Cristo el Señor Cristo dijo en Juan 10 9 Yo soy la puerta El que por mí entrares será salvo Para que tú seas salvo Dile al Señor Ahora mismo dile Mi Dios Yo me arrepiento Señor Sé que jamás podré evitar Nunca más pecar Sé que en mí mora el pecado Y morará el pecado Hasta que me muera Reconozco que voy marchando al infierno Que mi alma está condenada a la muerte Reconozco que estoy muerto espiritualmente Señor Por haber pecado contra ti Pero creo con todo mi corazón Que Cristo murió por mis pecados en la cruz Creo con toda mi alma Que Cristo fue abandonado cerca de la hora novena En vez de mi alma Y a causa de los pecados de mi alma Que ya mi alma no tiene por qué ser abandonada eternamente Porque aquel que me amó Y se dejó imputar penalmente Con todos mis pecados en la cruz del Calvario Siendo el objeto de la condena A la separación eterna Respecto de ti mi Padre Fue tu Hijo Jesucristo Mi Salvador Yo creo que ahora tengo vida eterna Que he quedado inimputable Que no hay pecado que yo cometa en esta vida No hay tibieza No hay inmoralidad No hay nada en lo absoluto Que condene mi alma a la muerte Se ha cumplido en la cruz Lo que Cristo prometió Fue consumada la vida eterna para mi alma Lo creo Señor Creo que yo tengo vida eterna Y que no moriré jamás No moriré para siempre físicamente Que tú me vas a resucitar mi cuerpo Me lo vas a transformar Para tener un cuerpo incorruptible de gloria Porque es necesario que esto corruptible Sea vestido de incorrupción Y que esto mortal Sea vestido de inmortalidad Sí Señor Yo creo con todo mi corazón Que Cristo murió por mis pecados en la cruz Díselo Y estando tú en esta condición De tu alma condenada a la muerte Muerto espiritualmente por haber pecado Y corrompido moralmente como lo estarás siempre Igual que yo Hasta que nos muramos Dios te hará pasar De muerte a vida Pondrás su santo espíritu aquí en ti Y tú tendrás vida eterna Inimputabilidad penal Y cuando mueras aquí Irás al cielo por toda la eternidad Eso es lo que hay que creer Esto es el evangelio Buena noticia de salvación Para nuestras almas pecadoras Condenadas a la muerte Ok Bien Dios les bendiga El Señor viene muy pronto A buscar su iglesia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video